de mandarlo al terreno de juego, ya tenemos las alineaciones, no aparece como titular, pero es mejor prevenir que curar. Así es, don Vicente. Entonces, ayer también nos creamos esta duda, estábamos pendientes, usted estaba por ahí pendiente también a investigar sobre este tema. No sé si aún no le han dado respuesta. La respuesta que me dieron no me convenció. No le convenció. Porque me dijeron, el club, Primera C, pidió el pase a transferencia internacional de Jürgen. Eso a mí no me convence porque eso no quita el hecho de que ya haya jugado profesional y que, entre otras cosas, todavía está activo. Y que eso es lo que le apunta el documento, eso es lo que apunta el documento. Profesional activo. Sí, señor. Profesional activo, sí. Con contrato hasta ahorita, hasta hace poquito, cuando vino de Panamá. Eso yo creo que lo está inhabilitando. Pero existen dudas, comentarios de esquina, que este equipo que va ganando 5-0 también tiene algunos jugadores que tienen allá algún trasegarte profesional. Este equipo de Río Negro. Que son profetas. Sí, ya sabrán, ¿no? Ya sabrán los demás rivales y los rivales que deben de conocerlos. Si eso es así, nosotros no tenemos ninguna certeza al respecto. Pero es bueno que la Liga haya hecho esta claridad para evitar que se pierdan partidos en el territorio, que es muy triste. Demasiado triste. Así es, que ganen los equipos jugando el buen fútbol en la cancha, en el terreno de juego, no en el escritorio. La verdad que a mí no me simpatiza eso de estar ganando puntos, Vicente, en el escritorio. A mí no me simpatiza para nada eso. Yo pienso que los partidos se deben de jugar, se deben de ganar en lo que es el terreno de juego. Jugando al fútbol entre dos selecciones, jugando fútbol bonito y todo eso, ¿cierto? Pero eso ya de estar ganando puntos y todo eso, y peleando cosas en el escritorio, a mí no me... eso me parece... pues que... no, no estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Se lo digo. Bueno, y ¿sabe una cosa que vi ahorita que me pareció muy interesante porque ayer no se hizo? Ajá. La hizo el árbitro del partido que se disputa en este momento, entre Urrao y Río Negro. Y fue que el hombre hizo una pausa para que se hidratara en este sol tan tremendo. Y ayer, en el partido de la 1 y 30, el árbitro se lo olvidó, se lo olvidó esa partecita. Casi casi es el sexto, el equipo de Río Negro. Te digo, Vicente, que si somos nosotros que habitamos en esa región y sentimos el calor, ahora dígame usted, los amigos que han venido de Guardia, de Urrao, que son municipios totalmente fríos, con una temperatura muy baja, diferente a la de la región de Uroba, yo pienso que... ¿Cómo la estarán pasando esos amigos ahí, doctor? Amigos de la Ceja, los amigos de la Ceja, del mismo Santa Fe de Antioquia. Del mismo Río Negro, tampoco el Río Negro hace mucho calor, que digamos. Bueno, hablemos de las nóminas para el próximo partido, el partido vital para los intereses tanto de Turbo como de Girardota. Ya tenemos las nóminas del equipo local, también del equipo visitante. Hablemos primero de Turbo, que no dejó buenas sensaciones ayer en su debut frente a la difícil selección de Río Negro. El equipo hoy sale con Juan Martínez en el arco. Fue el mismo que pintó el que estaba ayer, ¿no? No. No, hoy no va. Ayer está Poyon Keiner Martínez, ¿no? Bueno, ahí ya empezamos a disentir. Este muchacho, Juan Carlos Martínez, que va a oficiar hoy, es el que viene oficiando como titular en el equipo de Turbo Fútbol Club, que juega en la primera ceda. Pero, 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 pero el otro también juega ahí. Bueno. Sí, señor. Lo importante, lo que yo quiero significar es que ayer le fue bien al arco que teníamos. Le fue bien. Pero bueno. Juan Martínez de pronto da mayor seguridad. Va con el número uno a defender la bandera, los colores del distrito de Turbo. Y llegó el sexto, lo se lo comió. Eso sí se lo comió. Como dice aquel, como dice aquel que sabemos, con papa, con papita, con papita así, y con salsa rosada. Bueno. El equipo de Turbo entonces salta a la cancha con Martínez en el arco. 24 salas. Estarita 17. Juan Carlos Chaverra con el 2. Este también es nuevo en la nómina. Al menos para no jugar ayer. Quinto con el número 22. Este quinto sí jugó ayer unos minutos. Suede quien entró por Rovira, si no me estoy mal. Tenemos entonces como volantes de marca de contención a Deimer Córdoba y a Marlon Hernández. Deimer con el número 11. Marlon Hernández con el 6. Volantes de enlace Jorge Mena y Toscano. El 1 con el 18. El otro con el 13. Y adelante Berrío y Barrios. Berrío con el 8. Barrios con el 10. La nómina que ha designado para hoy el señor. John Jairo Ortiz Buanabanazo, que es el director técnico de la selección de Turbo. Después de esta pausa les cuento cómo sale el equipo visitante, en este caso Girardota. Ya volvemos. Tus impuestos se transforman en obras. Realiza tu acuerdo de pago emprendial en Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda Distrital de Turbo. Geiser Muñoz, secretario. Empresa Social del Estado, Hospital Francisco Valderrama. Evoluciona. Amigo motociclista, utiliza siempre el casco. Respeta los semáforos. Carga siempre al día los documentos de tu vehículo. Mensaje de la Secretaría Distrital de Tránsito y Movilidad. Pedro Díaz de Oro, secretario. Vacunándote contra el COVID-19, reduces el riesgo de muerte. Vacúnate, protégete y protege a los tuyos. Mensaje de la Secretaría Distrital de Salud. Natalia Andrea Guarín, secretaria. Cristian Mestra Jaramillo, coordinador regional de la campaña Petro Presidente, agradece a todos y cada uno de los sectores sociales y políticos y a la ciudadanía en general de Urabá el respaldo a la candidatura del cambio por la vida, al tiempo que los invita a continuar trabajando unidos por el desarrollo de la región más importante de Colombia. El deporte es transformador de vidas, integra a la comunidad y potencia las habilidades de las personas. Desde Asomura, apoyamos y acompañamos las iniciativas deportivas que se gestan en Urabá. Asomura, Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño. Quienes damos bienestar. Carlos Banquero, director. ¿Cómo le parece que me acaba de saludar desde Tel Aviv, en Israel, la capital política de Israel, porque la católica es Jerusalén, no? Me acaba de enviar un saludo el amigo Cristian Mestra Jaramillo. Me dice Vicente, desde acá, haciendo mucha fuerza por Turbo, ojalá hoy ganemos. Bueno, sí, muchas gracias. Y ahí está pendiente de Multimedios Litoral, desde allá. Esa es la otra parte del mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo sale el equipo de Girardota? Con Julián Gil en el arco, número 22. Arberáes y Carmona son los centrales. Herbes López con el 3 y Calderón con el 4 en los costados. Castrillón, número 10. Cardona, 16. John Hoyos, el 18. Arias, el número 12. Yo creo que es el Catrillón, Edward. Yo creo que es el Catrillón. Bueno. Exactamente, es el enlace. Adelante estaríamos entonces con los señores Cadavid con el 7 y Romero con el 11. Son los dos hombres en punta en el seleccionado de Girardota, que hoy tiene la obligación de ganar, enfrentado a otro equipo también que tiene la misma necesidad, es decir, el seleccionado de Turbo. Bueno, ya me imagino que quedan pocos minutos. Ya tenemos en nuestro cronómetro las 3 y 31 minutos en la tarde en el puerto internacional de Turbo, Antioquia. Para estos entonces, dentro de contados minutos, don Vicente llevaba una audiencia para llevarles toda la información del encuentro entre el seleccionado de Turbo y el seleccionado de Segovia, en esta versión 56 del Intermunicipal. Oiga, la asistencia hoy es buena. ¿Cómo la ve? Es buena, es buena, es buena. ¿La ve buena? Es buena. Todavía nos falta un poquito para llegar al punto que teníamos ayer. Pero la gente va a venir, la gente sabe que un traspiés cualquiera va en la vida. Podríamos llamarlo así, ¿no? Sí, perdimos 1-0 con un equipo que realmente ha resultado, y está demostrando ser uno de los más importantes, al menos de los dos grupos de Turbo, es el más importante. Este seleccionado de Río Negro. Bueno, nosotros perdimos ayer, pero tuvimos la oportunidad de empatar, y una de las cosas que le hizo falta a Turbo, más allá del aspecto técnico, más allá de los elementos y de los argumentos futbolísticos, fue acompañamiento por parte de la hinchada. Nosotros tuvimos un momento en que tuvimos esa selección de Río Negro totalmente acoquinada, arrumada contra su arco, y no procedimos, no tuvimos desde las tribunas la oportunidad de gritarle a los muchachos, animarlos. No, solamente se escuchaban gritos de reproche, y así no es, así no es, porque los muchachos también necesitan estímulo desde la afición, saber que cuentan con un público que los respalda, que los acompaña. Eso ayer brilló por su ausencia en el estadio JJ3, y eso ojalá hoy nos pongamos la camiseta. Mire, el equipo de Segovia perdió hoy, ¿cierto? Perdió 2-0, pero no dejaron de gritar, no dejaron de animar, no dejaron de tocar los tambores. No dejaron de tirar sus voladores y demás, los muchachos, los 27 aficionados, que desde Segovia vinieron a acompañar a su selección. Así que el llamado después es a nuestra audiencia, a nuestros aficionados, a la gente que está acá en el estadio. Hagamos fuerza, hagamos fuerza, ayudemos a esta selección, porque independientemente de las dificultades, de la falencia futbolística que pueda tener, es lo que hay, es lo que hay. Esa es nuestra representación en este evento, y nosotros no estamos acostumbrados a hacer la fiesta para que otro venga y se la baile. Turbo tiene la obligación de llegar a la instancia final, ese es el compromiso. Si no pasa eso, fracasamos. Así de sencillo. Sí, señor, porque tenemos el escenario más hermoso que tiene la región de Europa para albergar y disfrutar del buen fútbol. Entonces, esperamos que nuestro seleccionado haga larde a eso en esta tarde. Quiero agradecer a la gente de Multiservicios, Johnny, ¿cierto? Johnny R. Multiservicios Johnny R., a nuestro amigo Fermín, muchas gracias ahí por, ¿cierto? Claro. Vincularse con nosotros. Sí, se vinculó con nosotros en la forma, en el apoyo logístico. No tienes descansando, muchacho. Ahí, comparado. A mí le quiero agradecer a los amigos de... A Sados Chori. A Sados Chori también, ¿no? Los tienen cómodos hoy. Y de verdad que, gracias muchachos por estar ahí siempre dispuestos. Hay gente que quiere a la gente, Vicente. Es bueno que los oyentes sepan cuando decimos a Sados Chori que no es que nos están mandando las picadas espectaculares esas que ellos hacen. No, no, no. Estamos hablando de un apoyo logístico acá porque hoy, a diferencia de ayer, estábamos en un sitio estrecho. Además, teníamos la interferencia de los colegas que vinieron del Oriente Antioqueño. Nos trasladamos para otra cabina que no contaba con ninguna clase de logística. No había mesa, no había silla, nada de esas cosas. Pues, hombre, la mesa la conseguimos con Sados Chori, ¿vamos a decirlo? Sí, una tremenda mesa espectacular. Amplia, cómoda. Y la silla nos la facilitó nuestro amigo Fermín con su... ¿cómo se llama la empresa? Multiservicios Jonner. Ok. Bueno, Fermín, como siempre, ahí en la jugada. Muy bien. ¿Quiénes aparecen hoy nuevos en el equipo de Turbo, en este 11 de Turbo? Sí. Hoy no aparece Rivas. A ver, un muchacho que jugó ayer, que nosotros decíamos en varias oportunidades, le dijimos, desde acá, y creo que algún oyente no nos quiso entender, que estábamos atacando a Turbo. No, no. No aparece Rovira hoy en Turbo tampoco. O sea, que decíamos que despierte Rovira, por Dios, despierte. Tiene mucho fútbol, pero ayer no estaba dentro del partido. Entonces, los dos aleros, los dos marcadores que tiene Turbo hoy son nuevos. O sea, hubo cambio. También hubo cambio de uno de los centrales. Uno de los centrales. Ayer, el central que acompañaba a Estarita era... No era Benítez, no era el... Era Bejarano. Bejarano, Carlos. Sí, era Carlos Bejarano con el 3. Hoy no está. Hoy está Juan Carlos Chaverra con el 2, y este no tiene nada que ver con el que conocemos. Sí. ¿Con Topacio? Con Topacio, nada que ver. Nada que ver. Sí, aparecen Deimer, Córdoba con el 11, Marlon Hernández con el 6. Como volante de marca, Jorge Mena, que tampoco salió de titular ayer. Hoy sale de titular acompañado de Toscano. Otro que no fue titular ayer. ¿Se se da cuenta? Así es, sí, señor. Arriba, así están los dos muchachos que estuvieron desde el minuto inicial en el partido. Como van a ver, Río y Barrios. Barrios no terminó el partido. Fue reemplazado precisamente por Toscano, que hoy hace de enlace, acompañado de Jorge Mena. Son los cambios que tiene el seleccionado de Turbo para buscar esos esquivos, tres puntos, que le permitan continuar con vida en este evento. Bueno, ya se acerca por acá la terna arbitral, don Vicente. El tipo que me puede dar ese nombre, no lo tengo registrado, hombre, pero él está allá, él está ayudando allá, que es Ernesto Gamboa. Ah, Ernesto Gamboa, ¿no tienes? Bueno, contacto, vamos a averiguar. No tengo contacto, pero no creo que no lo tengo. Vamos a averiguar el nombre de la terna que nos va a acompañar por acá en esta tarde, desde el estadio John Jairo Trelles, del Puerto Internacional de Turbo. El calorcito de don Vicente, ¿usted esto pinta como para agüita más tarde? ¿O que usted es más veterano que opina? Sí, 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 pinto para agua más tarde, pero espero, pero es claro que pensando con el deseo, que el agua caiga después de las seis de la tarde. Después de las seis. Sí. Foto oficial de Turbo Hoy, allá, posando para los medios, el seleccionado completico de Turbo Hoy, ¿verdad? Ayer no lo hicieron, pero lo están haciendo hoy. Parece pues que a veces sobre el camino se comienzan a organizar muchas cosas. Además, esperemos que dentro de esas cosas, don Vicente y oyentes, sea hoy reivindicarnos con un buen triunfo para la afición turbeña. Yo sé que así va a ser porque eso me lo dijeron al salir de la casa. No te preocupes que Turbo Hoy va a sacar un buen resultado, ¿cierto? Entonces, vamos a estar atentos ahí, esperamos que sí. Tenemos fe en Dios de que nuestra selección hoy haga entonces valer su localía, saquemos un buen resultado y que demos precios para que mañana, mañana va a ser un partido muy importante, siempre y cuando ganemos hoy, don Vicente. Mañana va a ser un partido muy importante. Hay que intentar ganar desde el minuto inicial, asegurar el partido y luego dosificarse, porque el compromiso de mañana es complicadísimo. Es frente a un equipo de Segovia que hoy se le apareció el diablo, pero que tiene mucho físico, que tiene mucho fútbol, que enreda y que además no le afecta para nada el clima. Y con ese es que nos toca definir mañana la clasificación en caso de ganar hoy. Vamos a hacer la pausa para poder entrar ya en el partido cuando están los equipos encomendándose al divino creador a nombre de... Cada vez que los habitantes de Urabá actuamos unidos, cristalizamos grandes proyectos para nuestra región, hoy más que nunca debemos continuar unidos para capitalizar a favor de Urabá y sus gentes el sentimiento de cambio que existe en el país. Unidos somos más. Mensaje de Jorge Luis V. Porque Urabá merece ser escuchada. Operadora Frigo Urabá. Empresa prestadora de servicio de sacrificio y desposte de animales bovinos y porcinos. Única en la región, con autorización sanitaria bajo el decreto 1500, con servicio de abastecimiento a otros departamentos del país. Operadora Frigo Urabá. El trabajo en equipo es sinónimo de grandes logros. Entre todos, hagamos parte de esta fiesta deportiva, acompañando a Turbo en la búsqueda de los objetivos. Alejandro Abuchar González envía un mensaje de apoyo a nuestra selección Turbo en el torneo intermunicipal. ¡Somos un solo equipo! Carnicería Consumer, en el Parque La Martina de Apartado. Nuestras carnes están empacadas al vacío y maduradas. Visítanos para ofrecerte nuestro gran servicio. Somos Carnicería Consumer. El cambio que nuestra sociedad necesita, solo será posible a través de una gran concertación de ideas, compromisos y voluntades. Con una visión compartida, Turbo será el territorio de paz y desarrollo que todos anhelamos. Mensaje de Alexis Cuesta Cuesta. Liga Antioqueña de Fútbol, contribuye al desarrollo social de los municipios. Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad que usted hizo grande. El Castillo de las Legumbres, todo en legumbres frescas. Además, una gran variedad en víveres y abarrotes para la canasta familiar a los mejores precios del mercado. Estamos en el Barrio Obrero en Turbo, con la atención de Alfredo y los hermanos Sánchez. El Castillo de las Legumbres. Manuel Rivas Contreras, líder social de Acandichocó. Un hombre con ideas nuevas, porque ahora le toca al pueblo. Diputado Báflico Romagna, vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Le envía un saludo fraterno a toda la comunidad urabanse. Desde la Asamblea Departamental, seguimos trabajando por el desarrollo de nuestra región. Ingeniero Edmiro Chaverra, apoyando al seleccionado de Turbo en esta versión 56 de la gran final del torneo intermunicipal de fútbol. Carnicería, autoservicio, el hogar. Estamos ubicados en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó, donde antes funcionaba consumar. Carnicería, autoservicio, el hogar. La iluminación de nuestro estadio, la placa polideportiva del corregimiento El 3 y la organización de este intermunicipal de fútbol, ratifican nuestro compromiso con el deporte. Alcaldía Distrital de Turbo, Andrés Felipe Maturana González, alcalde. Turbo, Ciudad Puerto. Tus impuestos se transforman en obras. Realiza tu acuerdo de pago emprendial en Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda Distrital de Turbo. Geiser Muñoz, secretario. Muy bien, ya están los equipos en el terreno de juego. En este momento, actos protocolarios. Actos protocolarios. En estos momentos, aquí en el estadio, JJ Trelles, el seleccionado de Turbo, con Martínez Salas, Estarita, Juan Carlos Chaverra y Quinto en la extrema defensa. Deimer, Córdoba y Marlon Hernández como volantes de primera línea. Y en segunda línea, Jorge Mena con el 18 y Toscano con el 13. Adelante Berrío y Barrios. Es el onceno con el que Turbo buscará los primeros tres puntos en esta final intermunicipal departamental que se disputa en la zona de Urabá. El equipo visitante, Gerardota, también urgido del triunfo, hoy sale a la gancha con Julián Gil Montoya. En la variedad de centrales, Arbeláez y Carmona con el 2 y el 19. Como volantes, como marcadores aparecen Hermes López con el 3 y Calderón con el 4. Los volantes de primera línea, Cardona, Hoyos y Arias, 16, 18 y 12. El enlace, Castrillón con el número 10. Adelante, Romero con el 11 y Cadavid con el 7. Tiene un 4, 3, 1, 2. El equipo de Julián, el equipo de Gerardota. Mientras que Turbo sale con un 1, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 2, exactamente. Dos volantes de marca, dos volantes de enlace y dos hombres en punta. Estos son los equipos que ya están entonces listos. Está en el saludo protocolario entre los jugadores. Cuando nos disponemos entonces a escuchar el silbato del árbitro. Cuando estamos a 12 minutos de las 4, esto quiere decir que este partido basta por allá a las 5.30 de la tarde más o menos. Contando el descanso más el descuento. Ahí vemos en la zona de traslado, en la pista atlética, al presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. A John Bernardo Ochoa Mesa, un hombre que se hizo, se ha hecho desde la dirigencia deportiva, desde el distrito de Turbo para convertirse luego en líder de toda la subregión. Hoy es el presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol con excelente gestión, tanto así que ha sido reelegido. Él es miembro del comité ejecutivo y el comité ejecutivo determina por qué periodo se va rotando la presidencia. Pues a John Bernardo le tocaba un año y le han dado la oportunidad de que continúe, eso es, en premio a la gestión que ha desarrollado en sus primeros 12 meses, ya lleva 18, al frente de los destinos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Todo listo, la terna se saluda, cada quien se va, el árbitro, el juez número uno, el juez número dos, cada quien coge para su lado, pelota en el centro del campo porque ya lo que se acerca es las emociones del fútbol aquí, en el estadio JJ Trelles de UER. Señoras y señores, ya estamos presos desde el estadio JJ Trelles. Como lo decía don Vicente Vladimir Córdoba, nuestro comentario en esta tarde, contamos con el apoyo en la técnica de Johnny Vladimir Córdoba, también el acompañamiento en logística de Edilberto López con suegra, gracias a todo el personal de Radio Litoral, un saludo muy especial para todos, muchachos. Aquí estamos desde el estadio JJ Trelles para llevarles fútbol, la emoción, el deporte de las multitudes en el mundo. Estamos presos y confiamos en Dios que hoy nos va a dar una victoria a este seleccionado para seguir avanzando en esta justa importantísima del mundialito de los pueblos que se realiza acá en la región de Urabá. Así que un saludo súper especial para todos en el Urabá, Chocuano, Antioqueño, Cordobés y más allá de la frontera, en las veredas, barrios y corregimientos. Usted que por hoy es razón no puede asistir al estadio, aquí estamos nosotros para llevarle la señal a su hogar a través de su transistor, a través de su celular, a través de su equipo de sonido, a través de su computador, a través de nuestra página web www.16radiolitoral.com y a través de nuestra señal 1060M. Señoras y señores, arranca el partido manejando el equipo de Turbo que sale incisivo. Ahí manejaba el número 13 Toscano por el balón, se le va al saco de banda y lo va a hacer ya efectivo. La gente de Girardota por intermedio de Romero, número 11 en su espalda, primeros minutos. Turbo ataca de sur a norte, Girardota lo hace, hace lo contrario de norte a sur en estos primeros minutos de cambio que es del estadio JJ3S de Turbo cuando se ha iniciado este tercer partido de esta jornada acá en nuestro estadio. Ataca ya el número 2, Arbeláez sacando un zapatazo pero el balón se va desviado a la raya final que favorece al seleccionado de Turbo Don Vicente Córdoba. Oiga, hay un jugador en Girardota, número 3, en su espalda, de apellido López, que está jugando con una suadra. Todos los demás tienen pantalones, tan menos él. Tienes como un, ¿cómo llaman a eso? Una truza, algo así parecido. Sí, sí, sí. Bueno. De toda forma, está de cuerpo entero, pues. Me gusta ver hoy acá por el sector izquierdo a Yarlis, a la número 24 en la espalda, maneja Barrios, número 10, buscando a Yarlis. Este es marcador Vicente pero le digo que parece un delantero. Me gusta este muchacho hoy en la nómina inicializa de Turbo. Maneja Barrios, número 10, jugando en el medio campo, el equipo de Turbo por intermedio de Cuesta. Maneja atrás, retrocede para Estarita, número 17. Maneja de pierna zurda, se apoya, prefiere apoyarse en su arquero Juan Martínez, quien juega por allá, por acá el sector con Quinto. Quinto nuevamente con el balón. Allá está la gente de Turbo Estarita con Chavera, número 2, que también es inicialista en el día de hoy. Yarlis Sala recibe, hace una gambetica ahí, pero recupera a la gente de Girardot. Barrios, nuevamente la gente de Turbo tratando de darle manejo en el medio campo. Barrios, número 10, sacando un zapatazo, buscando a Berrío, Denny Berrío, número 8 en la espalda. La deja atrás, Situya buscando a Toscano, pero el balón se lo entregan a un contrario, pero nuevamente recupera rápido la gente de Turbo. Ahí está Barrios, número 8 en la espalda, pierna derecha. Entrega para Barrios, número 10. Se maneja buscando ahí la profundidad en la parte de arriba para el jugador Barrios. Este jugador Vicente, identifíqueme ese monito, ese monito número 18 que tenemos ahí es Jorge Mena. Es delantero Jorge Mena, sí señor. Bueno, ya lo tenemos identificado. Ataca Girardot por intermedio del jugador Arias, buscando por allá por el centro. Peligroso, se mete la gente de Girardot. Arriba, número 2, Arbelay, sacando un centro. Peligroso, dentro del área, busca la gente de Girardot, pero defiende bien Turbo. Nueva gente de Girardot, peligro. Ahí el número 4 sacando un zapatazo, Calderón, pero el balón se va muy encima al saque deportivo que favorece al equipo de Turbo. Buen partido este momento. Primeros minutos, intercambio de emociones, porque el equipo de Girardot se ha volcado contra el arco que defiende Martínez, mientras que Turbo intenta llegar tocando al arco que defiende Julián Gil. Cristian Mestras Jaramillo, coordinador regional de la campaña Petro Presidente, agradece a todos y cada uno de los sectores sociales y políticos y a la ciudadanía en general de Urabá el respaldo a la candidatura del cambio por la vida, al tiempo que los invita a continuar trabajando unidos por el desarrollo de la región más importante de Colombia. El deporte es transformador de vidas. Integra a la comunidad y potencia las habilidades de las personas. Desde Asomura, apoyamos y acompañamos las iniciativas deportivas que se gestan en Urabá. Asomura, Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño. Quienes damos bienestar. Carlos Banquero, director. Busca a la gente de Turbo saliendo desde atrás por intermedio de Juan Martínez, su portero, buscaba al jugador Jader Quinto, que marca por el sector derecho, pero el balón se va a saque de banda que favorece al equipo de Girardota. En esos primeros minutos de cambio, cuando tenemos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Tiempo, tiempo, tiempo de juego. Tres minutos, tres minutos, Tom Vicente de esta primera parte. El jugador que no tiene pantaloneta es Hernán Darío López. Ese jugador tiene el número tres y es delantero, ¿ojo? Es delantero, nosotros lo tenemos acá como defensa, pero no, está jugando arriba. Es hombre en punta junto con Steven Arbeláez en el equipo de Girardota. Hombre, si tiene pantaloneta, que la gente no vaya a imaginar que tenemos... A un jugador desnudo. A un jugador desnudo en la cancha. Tiene una truza de color negro del mismo color de la pantaloneta. Se le ve como una sudadera, ¿cierto? Pero bueno, sí tiene su pantaloneta. Juega la gente de Turbo volada por intermedio de Sarita atrás, tratando de organizar, sacando un zapatazo largo para Toscano, pero se le va, se le va, se le va, se le va el saque de banda, que favorece al equipo de Girardota. Lo hace inmediatamente Romero número 11 en su espalda, buscando por allá al jugador Cardona. Cardona, ese saca un zapatazo, pero se va lento allá a las piernas de nuestro arquero Juan Martínez, quien entrega para Estarita, que maneja, levanta la cabeza, saca un zurdazo arriba, buscando a Yarlin Sala. La recepciona, pigotea allá para la cuesta en la parte de atrás, para Juan Chaverra, perdón, que es el que juega hoy como central. Abre por el sector derecho allá el jugador Jader Quinto. Mira con quién, levanta, se apoya nuevamente en el portero del seleccionado de Turbo. Tratan ahí de buscar el espacio para salir jugando bonito. Y, señoras y señores, estar el primero para Turbo, porque hoy sí vamos a cantar goles de Turbo Don Vicente. Y en la medida que sigamos tratando de salir con la pelota dominada, porque es que ese pase al vacío no nos está dando resultado. Ahí viene su pase al vacío, buscando a Toscano, balón por arriba, ¿será que lo coge? ¿Será que lo coge? Y había el lateral, el juez, el auxiliar, levantado la bandera, diciendo que tenían fuera de lugar a favor del equipo de la selección de Girardota. Es precisamente por eso, porque el equipo, que la defensa del equipo de Girardota achica muy bien cuando la pelota, cuando es lanzada la pelota de larga distancia. Y segundo, porque son de mayor contextura física y siempre le ganan por arriba. Va a cobrar la falta de fuera de lugar el jugador Julián Gil, número 22 en la espalda, viste de rojo. Atacando Girardota de norte a surro, pierda derecha, balón arriba, busquiéndolo, metiéndolo allá en el área de Turbo. Nuevamente, se refiende bien por intermedio de cuesta el equipo de Turbo ahí en la mitad del campo. Trata de recuperar, pero se para bien el seleccionado de Girardota, tirando pelotazos que no van a ningún lado. Ahí saca de banda que favorece a Turbo, lo hace Jarlín Salas. Entra ahí atrás para Estarita. Estarita maneja el balón. Él es Luis Fernando con el balón. Juega ahí con el jugador Cardona, número 14 en la espalda. Estarita saca un zapatazo buscando por allá a Jorge Meina, pero el balón se va largo. ¿Será que lo gana? ¿Será que lo gana? Ahí el balón sale. Se va al Sanje de banda que favorece al seleccionado de Girardota por allá por el sector izquierdo, don Vicente. La única manera de que podamos llegar al arco que defiende Julián Gil, que no lo hemos hecho en estos primeros minutos, es que la pelota llegue al medio campo. Es que no está pasando por el medio campo el balón turbeño. Llega directo de la defensa hacia el área del equipo de Girardota, donde somos fácilmente sometidos por las defensas del equipo visitante. Cada vez que los habitantes de Urabá actuamos unidos, cristalizamos grandes proyectos para nuestra región. Hoy más que nunca debemos continuar unidos para capitalizar a favor de Urabá y sus gentes el sentimiento de cambio que existe en el país. Unidos somos más. Mensaje de Jorge Luis Quinto, porque Urabá me... Juan Carlos Chávez remanejando por allá, número dos, un balón por el sector derecho, buscando a Quinto, atacar el equipo de Turbo. Ahí está Barrio, número diez, la deja pasar, buscando habilitar al jugador Meina, pero recupera nuevamente la gente, sacando ese balón como puede desde atrás, el agente del seleccionado de Girardota. Saque de banda que favorece a Turbo, lo hace Quinto, se apoya atrás con Juan Carlos Chávera. Este se reexenciona el balón, lo pisa, entrega para el que sabe, número diez, él es Daniel Barrio, saca un zapatazo, buscando a Jarlín Salas, que llega hasta el final, con todo el esfuerzo, lo gana, lo gana, lo gana, porque él sabe, trata de hacer un tunelcito por allá, pero le pega al número veintidós, y el balón se va al saque de banda, que favorece a el equipo de Turbo. Intentamos llegar por el centro, también es una opción. Ahí estamos buscando las alternativas de ataque, que permitan que el equipo de Turbo, ahí, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, que favorece al equipo del seleccionado de Girardota, señoras y señores, en esos primeros minutos de cambio. Gracias a la gente de Multiservicios, Johnner, a la gente de Asado, Johnny. Tres fueras de lugar, a favor del equipo de Girardota, se han pitado en estos pocos minutos. Operadora Frigo Urabá, empresa prestadora de servicio de sacrificio y desposte de animales bovinos y porcinos, única en la región, con autorización sanitaria bajo el decreto 15-00, con servicio de abastecimiento a otros departamentos del país. Operadora Frigo Urabá, apoyamos la ganadería y el deporte en la región de Urabá. Tranquilo, que ya pasará, ya pasará el solecito. Bueno, tremendo, el solecito aquí pegando en la espalda, pero bueno, ya pasará don Vicente, porque él va es de salida ya. Busca la gente del equipo de Girardota por intermedio del jugador Calderón, pero el balón se va al saque, no, no se fue, lo pudo recuperar, Jarlín Sala entrega para la mitad del campo para Cuesta, maneja ahí Barrios, número 10, mira con quién, levanta la cabeza, se asocia con Mena, este lateral, por allá por el sector derecho, con el jugador quinto, número 22 en la espalda, sigue saliendo, se perfila, mira con quién, trata de tocar, pero el balón pega en un contrario, y se va al saque de banda, que favorece el equipo de Turbo, queda un jugador tendido en el piso, que pertenece al equipo de la selección de Girardota, creo que es el número 19 en la espalda, y se trata de Carmona. Es el mejor avance que ha hilvanado el equipo de Turbo, en lo que va a transcurrido este partido, tres toques, y mire que ya estaba posicionándose, para el centro, el jugador de Turbo, cuando la pelota se fue al saque de banda. El trabajo en equipo, es sinónimo de grandes logros, entre todos, hagamos parte de esta fiesta deportiva, acompañando a Turbo, en la búsqueda de los objetivos, Alejandro Abuchar González, envía un mensaje de apoyo a nuestra selección Turbo, en el torneo intermunicipal, ¡Somos un solo equipo! Carnicería Consumer, en el Parque La Martina de Apartado, nuestras carnes están empacadas al vacío y maduradas, visítanos para ofrecerte nuestro gran servicio, somos Carnicería Consumer. El cambio que nuestra sociedad necesita, solo será posible a través de una gran concertación de ideas, compromisos y voluntades, con una visión compartida, Turbo será el territorio de paz y desarrollo que todos anhelamos, mensaje de Alexis Cuesta Cuesta. Liga Antioqueña de Fútbol, contribuye al desarrollo social de los municipios, Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad que usted hizo grande. Ya se recuperó el jugador que estaba, en su ocho, sí señor, y se reinician las acciones. Reinician las acciones, el juez dice que ese tiro de esquina, que favorece a el equipo de Turbo, tiro, 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 tiro de esquina. Tiempo, tiempo. Es tiro de esquina, compadre. Tiro, tiro, tiro de esquina. Nuevamente hay un hombre lesionado allá, en el equipo de Girardota, vamos a ver, ya lo están levantando, ahora sí. ¿Será que esta temperatura me los está tirando al piso? Ese me luce que tuvo un golpe en el estómago, parece ser. Vamos a ver. Cobro, tiro de esquina, primero del partido, primero que levanta Turbo, lo va a ser efectivo, el número 10. Barrios, Danielito Barrios, va a levantar de pierna derecha, señoras y señores, viene el primero de Turbo, viene el primero de Turbo, tengo fe que viene el primero de Turbo, balón por arriba, levanta Barrios, queda tenido por allá, se cae, se levanta la gente de Turbo, busca a quien, busca a Toscano, pero sale la gente defendiéndose bien, del seleccionado de Girardota, se viene un balón, ahí fuera de lugar, ahí estaba recensionando en la parte de adelante, pero lo cogieron pescando al jugador número 2, Arbelá, yo decía que era defensa central, y resultó siendo delantero. No, el 2 y el 3 son hombres arriba. Son delanteros. Sí, señor, mire, la jugada aquí se ensucia, como dicen, gracias a la buena actitud del jugador Salas, leyó el partido, se quedó quieto, donde siga correteando al jugador, Steven Arbeláez, pues lo habilita, y ahí en adelante, pues ya usted sabrá que podía haber pasado. Sí, señor, porque se venía, venía de contragolpes, después de ese tiro de esquina fallido por la gente de Turbo, que no se levantó nadie, un contragolpe, que venía mortero, podíamos decir así, y bueno, gracias ahí, que terminó también en fuera de lugar, y nos salvamos ahí, de que llegara el peligro para el arco, del puerto internacional de Turbo, para el equipo turbeño, balón arriba, por allá buscando peligro en el área de Turbo, ahí hay una pifia del jugador número 18, John Hoyos, del seleccionado de Girardota, sale tocando el equipo de Turbo, allá maneja el número 6, él es Cuesta, Marlon Cuesta, en la parte de atrás se apoya Concha Berra, este con su arquero Martínez, trata de sacarla, juega en la mitad del campo, con Daniel Barrios, levanta la cabeza, trata de sacar un zapatazo por engancha, y se apoya atrás con quinto número 22, este lo hace Concha Berra, siguen jugando en la parte de atrás, lateralizando, y tratando de abrir la cancha, Martínez sacó un zapatazo, buscando a Yarlín, pero el balón lo recensiona, el marcador del seleccionado, de Girardota número 11, Romero, el balón viene por el sector izquierdo, y se va al saque, de banda que favorece el equipo visitante, en este caso que es Girardota, Yarlín Salas trató de hacer, trató de meterse, en el centro, pero resulta que no lo entendió su amigo así, una diagonal que intentó hacer ahí, pero no fue posible, sigue todo buscando, balón profundo, buscaban a Jorge Meina, pero el balón se va largo, a las manos de Juan, del portero Julián Gil, número 22, de Girardota, trata de salir Girardota, por el sector derecho, atacando, de norte a sur, hace un cruce, cambio de frente, porque se levanta ya Estarita, representando a Turbo, en la parte de atrás, bien representadito, en la parte defensiva, viene Yarlín Salas, Toscano se la entrega, Yarlín nuevamente para Toscano, toca el equipo de Turbo, Toscano se apoya, número 13 en la espalda, mira con quién, con Estarita, juega el equipo de Turbo, dándole manejo al balón, rotándolo, cambiándolo de lado a lado, juega el equipo de Turbo, lo maneja quinto, por el sector derecho, juega con Jorge Meina, este nuevamente, se apoya ahí, en la parte de atrás, con el jugador quinto, maneja Turbo, ahí está Jorge Meina, abriendo por acá, por el sector izquierdo, con Estarita, se le abre Salas, no, primero recibe Toscano, la tira arriba, se la devuelve, uy, balón arriba, peligroso, pierda, recupera la gente, de la selección de Girardota, pero rápidamente, recupera Turbo, don Vicente, si, más elaboración, en el equipo de Turbo, vemos en el día de hoy, y poca elaboración, en el equipo de Girardota, veo al equipo, hoy lo veo tocando mejor, el balón que el día de ayer, juega Turbo, viene Yarlín Salas, balón profundo, por el sector izquierdo, la gana, saca un zapatazo, lo tira arriba, le pega en la mano, el juez dice que no, que haya tendido un jugador, número 11 del equipo, de la selección de Girardot, número 11, el balón le pegó, le pegó en la barriga, y él quedó tendido, ahí don Vicente, entre la mano, y la cabeza, el balonazo era tremendo, por eso el árbitro lo pito, porque ahí hubo mano, pero es una mano defensiva, el tipo trata de defenderse, con la mano, un centro peligroso, que venía levantando, Yarlín Sala, me gusta como sale ese muchacho, y lo dinámico que le da a Turbo, por este sector don Vicente, y sobre todo la forma, la pelota que le metió, en esta oportunidad, de muchacho Córdoba, sí señor, por el medio de dos rivales, le metió esa pelota al fondo, donde él llegó precisamente, y el jugador que, terminó en el suelo golpeado, fue el que le impidió, ese centro que iba, muy bien perfilado, déme el tiempo, tiempo, tiempo de juego, don Johnny, 15 minutos, de la primera parte, Turbo tiene cero, el seleccionado de Girardota, cero, maneja Turbo, por intermedio, Daniel Barrios, un balón largo, buscando a Barrios, a Berrío, Barrios buscaba a Berrío, pero el balón, se va largo a las manos, de Julián Gil, arquero del seleccionado, de Girardota, que saca largo, el balón allá lo pelean, en la raya, el juez de línea, levanta la banderola, y dice que saca de banda, que favorece el equipo, de Girardota, que juega, Vicente, usted identifica, pantalones, estas negras, medias negras, unas camisas, y, como decía usted ahora, la mezcla, una mezcla, yo decía degradado, pero esta no está degradado, este es lo que es, que es un amarillo pálido, un amarillo pálido, sí señor, unas mezclas de colores, ahorita, ahorita los uniformes, anteriormente era un básico, un solo color, pero ahora es una mezcla de colores, ahí todos, mejor dicho, faranduleros, bueno, balón saque de banda, que favorece a Girardota, lo hace Romero, entrega por allá, al jugador, Arbeláez, este maneja por el sector derecho, atacando, el seleccionado de Girardota, pero, ahí está la gente de truco, defendiéndose bien, toca por arriba, la gente de Girardota, busca allá Arias, hace un enganche, deja en el camino, allá Rizal, ataca un centro peligroso, busca la gente, uy, pues, dice, ahí está, un piscinazo ahí, muchos se imaginaron, que podría ser penal, pero no, todo transcurrió normal, la tiene Barrios, nuevamente en la mitad del campo, maneja la gente de Turbo, este maneja muy bien, con la pierna zurda, ahí va, ataca la gente de Turbo, por intermedio de Toscano, número 3 en la espalda, saca un centro, tira un balón atrás, viene el primero de Turbo, viene el primero de Turbo, Barrios, saca un balón, pega en un contrario, y el juez dice que no, porque no hubo tiro de esquina ahí, que no hubo tiro de esquina, pero, pienso yo que pega en un contrario, lo que no entiende, es por qué no hubo tiro de esquina, es que en qué momento, porque no puede haber quitado por el lugar, por ninguna parte, se tipificaba ahí, ese fuera de lugar, bueno, pero está llegando Turbo, está llegando, y es lo importante, está llegando, en una de esas, la pelota se va, ojalá, no descuidemos, la marca, por parte del equipo de Gerdota, que hoy está diferente, al que se enfrentó ayer, a Segovia. El Castillo de las Eremontes, donde le cubre las cascadas, además, una gran variedad de múltiples y avalotes, para la canasta familiar, a los mejores precios del mercado, estamos en el barrio Verón Turbo, con la atención de Alfredo, y los hermanos Sánchez, el Castillo de las Eremontes, Minuto 18, Don Vicente, de la primera parte. Minuto 18, estamos viendo un partido, en el cual, el equipo de Gerdota, intenta llegar al arco, y varias veces, se ha acercado bastante, que defiende Martínez, pero sin elaboración, ¿sabe? La pelota de Gerdota, no pasa por el medio campo, Turbo, después de unos primeros minutos, en los cuales, intentó también llegar, a través de los pases al vacío, ahorita ya está, metiéndole más elaboración, y en esto, está siendo importantes, tanto Deimer Córdoba, como Jorge Mena, igual, el jugador Barrios Toscano, están siendo muy importantes, para surtir de balones, a el jugador Salas, que es el hombre más incisivo, el defensa, que se proyecta, porque hasta el momento, no han utilizado mucho a Quinto, que es el número 22, por el otro costado. Agámosle alarde, a los que hacen posible eso, Don Johnny Vladimir Córdoba. Manuel Rivas Contreras, líder social, que acta, un hombre, con ideas nuevas, por diputado, bajo la historia romana, un ministro que ha sido el interés, de la Secretaría de Educación de Antioquia, le envío un saludo fraterno. ¿Por qué hay mucha la cuñita? Hay saques de banda, que favorece al equipo de Girardota, que empata cero por cero, con el equipo local de Turbo, 19 minutos de esta primera parte, en esta final del Intermunicipal, Mundialito de los Pueblos, versión 56, hoy llevándoles este encuentro, desde el JJ Trayeturbo, y Girardota viene balón largo, buscando por allá, por aquel lado, el jugador Berrigo, juega con Barrios, nuevamente se le entrega Berrigo, para que saque el centro, lo lleva hasta el final, saque el zapatazo, el balón viene cambiadísimo, viene cambiado, buscando Toscano, por ese sector, Jarlín también venía pendiente, el cruce del balón, ahí juega el agente de Turbo, se apoya, con intermedio del jugador, Córdoba saca un zapatazo peligroso, viene arriba, trata de peneirlo, y el juez se levanta la banderola, dice que Jorge Mena, estaba adelantado, cuando, no estaba adelantado, no estaba adelantado, estamos aquí en la raya, él pica, él pica, pero después que ya la pelota sale, ya la pelota de partido, cuando él picó, sorpresa es que, cada vez que el jugador recibe la pelota, solo, entonces va a ir al lugar, y nosotros estamos aquí, en la raya, en la raya, prácticamente, estamos, situados aquí, en ese sector, donde, donde vimos, pues que el jugador venía, de la parte de atrás, balón por arriba, busca la gente, del seleccionado de Girardota, sacaba un zapatazo fuerte, el jugador Arias, y se va por fuera, y nos salvamos ahí, de una oportunidad del equipo visitante, juega Turbo, la tiene Toscano, número 13, hace un enganche, el balón queda en un contrario, la rechaza, el juez dice que había falta, cobra Turbo rápidamente, esperando, aprovechar el tiempo, y buscar el primero, para irnos arriba, porque tenemos que ganar hoy Turbo, hoy tenemos que ganar, trata de buscar por allá, el jugador, cuesta por el balón, le pega en un contrario, se va, le saca de banda, que favorece, a el seleccionado de Turbo, lo hace Salas, número 24, en la espalda, lo entrega para el número 10, Daniel Barrios, este es el que maneja, en el medio campo, allá se asocia con, cuesta, este lateraliza por allá, con el jugador, quinto número 22, este prefiere apoyarse, y jugar con Estarita, su central, saca un zapatazo, buscando por acá, por el sector derecho, a Yarlis Sala, este hace un sombrerito, la tira por arriba, para Barrios, este se comprende con él, pega en la mano, el juez dice que no, que siga jugando, ahí está Yarlis ahí, tratando de defenderse, la gente de Girardot, da a Isaac de Banda, que favorece al equipo, visitante en este caso, Don Vicente. Solamente le falta a Turbo, finalizar las jugadas, se está intentando, se está tratando de llegar, falta la finalización, de la jugada, y en eso, Yarlis Sala tiene ya, dos pecados, dos pecados, porque antes se le han ido larga, las pelotas, y no ha alcanzado a hacer, el centro. Bueno, saca a la gente, de Girardot, por intermedio de Romero, recupera Turbo rápidamente, Cuesta hace un cambio, por allá, porque el sector para Dani Barrio, recibe, se apoya con quinto, número 22, que es su marcador, juega Cuesta nuevamente, número 6, de pierna derecha, hace un cambio profundo, buscando a Yarlis, pero el balón se va, muy largo, muy largo, muy largo, y se va al saque de banda, que favorece al equipo, visitante, que es la selección de Girardot, ojalá con... ... ... ... ... Muy bien, muy bien, ahí el árbitro, estaba como escuchándonos, hace unos minutos, cuando hablábamos de la necesidad de la hidratación, hizo la pausa para la hidratación, y nosotros hacemos la pausa, para recordar quienes hacen posible esta información. ... ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Nosotros sí tendríamos obligatoriamente que ganar mañana. Sí, en caso de empate hoy. Pero si no ganamos hoy, no ganamos mañana. Así de sencillo. Bueno, mis amigos, porque es que ya uno se va acostumbrando a perder y así no hay nada que resulte. No, pero hoy vamos a ganar. Ahí va Yarlizala metiéndose, metiéndose. Número 24, saca un centro buscando a quién. Llegó el primero, llegó el primero. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Turbo! Llegó el primero de Turbo. Ya lo proveíamos, señoras y señores. Yarlizala por el sector izquierdo, saca un centro. Y lo capitaliza Daniel Barrios, número 10 en la espalda. Y se abre el marcador al minuto 25. Ya decíamos que venía el primero de Turbo. Turbo tiene uno. El seleccionado de Gira Rota tiene 0-0-0-0-0-0-0-0-0. Segunda vez que el equipo de Turbo utiliza una herramienta que ayer no utilizó nunca. Hoy la utilizó por segunda vez. Es decir, un cambio de frente. Se cambia de frente para que la pelota llegue a Yarlizala. Este desborda su marcador. Centra y aparece Daniel Barrios con el número 10 por el centro. Y la ubica al costado izquierdo del arquero Gil para que Turbo empiece a saborear la victoria tan necesaria para los intereses del distrito especial portuario. Turbo gana al minuto 25. Se toma confianza el equipo de Turbo y toca el balón con ese 1-0. Lo vamos arriba y creo que viene Mato Vicente por allá por el centro izquierdo. Quinto buscando allá se le entrega un contrario. Recupera la gente del seleccionado de Gira Rota. Se enredan por allá. No saben qué hacer ya con el balón. Que deciden tirarle la parte de atrás para apoyarse mejor con Julián Ruiz. Y organizarse el seleccionado de Gira Rota que ya pierde 1-0. Segunda derrota de Gira Rota. Ya había perdido ayer por la mínima diferencia con Segovia. Parcialmente pierde su segundo partido. Balón arriba buscando el jugador Hernández. Hernán López. Pero lo pierde. Hay falta. Dice el juez que la tenemos que juegue. Viene el segundo buscando Toscano. Pero el balón ahí lo recensiona el jugador Carmona. Número 19 en la espalda. Sale la gente de Gira Rota jugando. Ahí busca nuevamente el equipo visitante. Un zapatazo allá al vacío buscando al jugador Hernán López. Pero allá está capitalizando la gente de la defensa de Turbo saliendo organizado. Allá hay juez. Dice que hay una falta sobre el jugador Juan Carlos Chaverna. Que favorece al seleccionado de Turbo. Que ya gana un gol por cero en el minuto. 27 de esta primera parte. Y como tu ciclista, utiliza siempre el casco. Respeta los semáforos. Carga siempre al día los documentos de tu vehículo. Me gustaría tener la Secretaría de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Pedro Díaz de Oro. Secretario. Bueno, sí, ha funcionado. Han funcionado los cambios que le metió el técnico a este partido en comparación con los de ayer. Hoy tenemos dos aleros distintos. Y a veces que ha sido utilizado el jugador quinto ha respondido. Y Salas ha sido el gran protagonista. Juega Turbo. Maneja su timo del número 10. Daniel Barrio de pierna zurda. Saca un zapatazo. Viene buscando a Berrío. Viene el segundo. Viene el segundo. Viene el segundo. Lo cambió para Jorge Mena por el balón. Se le va muy largo. No logró capitalizarlo. Porque si no estuviéramos cantando el segundo. Toca la gente de Turbo a la entrega. Mena a un contrario. ¿Qué pasa, Mena? Concéntrate. Métete del partido. Recupera Calderón para allá. Por acá el sector con la gente de Girardota. Maneja en el balón el equipo visitante. Recupera Turbo. Dice que no, que juegue. Mientras había un agarrón allá. Trata de salir como puede la gente de Girardota. Pero con falta que favorece al seleccionado de... A ver, de Girardota. Señala pa' un lado. Señala pa' el otro. Señala pa' donde es. Ah, pero fue en la parte de atrás. Sí, señor. Era más atrás. Pensé que estaba señalando a favor de Turbo. Pero bueno. Ahí va a cobrar la gente de Girardota por intermedio del jugador. Cadavid va a levantar de pierna zurda. Balón arriba buscando a la gente de Girardota. Allá se levanta la gente de Turbo defendiéndose bien y sacando ese balón del peligro. La entregan nuevamente a la gente de Turbo. Maneja Barrios con el balón buscando a Mena. Saca un centro. Tírela. Tírela. Mijo. No engancha. Prefiere apoyarse atrás con Cuesta. Ese de pierna zurda. Mira con quién. Asocia con el que sabe. Número 10. Que le es Danielito Barrios. Se asocia ahí en la mitad del campo con Cuesta. Maneja Toscano. Toscano con el balón. Cuesta. Maneja ahí. Tiene el balón. Busca con quién. Toscano le recibe. Entra aquí en la mitad para Barrios. Daniel Barrios. Se asocia por allá con Yarlene. Yarlene que hace por allá por el centro. Si usted es el marcador, mi hermano. Buscando el peligro. Trata de sacar un zapatazo. Pero allá va saliendo. Quinto para el sector izquierdo. Ahora sí saca el centro. Balón peligroso. Pegue en la cabeza de un contrario. Y se va al tiro. Tiro. Tiro de esquina. Tiro. Tiro. Tiro de esquina. Es el segundo del partido. Segundo que levanta el distrito especial portuario de Turbo. Va a levantar Daniel Barrios. Número 10 en su camiseta. Va a levantar Barrios. Porque viene el segundo de Turbo. Barrio. Balón arriba. Se levanta de cabeza. Ahí al jugador estarita. Pero se va lento a las manos del portero Juan Gil. Cuando pensaba que iba a cantar el segundo. Pero ya el segundo viene Don Vicente. Hay que ponerle optimismo. Porque los muchachos de Turbo vienen ya por el segundo. Toscano maneja. Hace un enganche. Se sale rápidamente de la ropa esa de la marca que tenía encima. El balón. Se fue. Ahí estaba buscando el jugador número 12 Arias. Pero el juez levanta la banderola y dice que ahí saca de banda. Que favorece al seleccionado de Turbo de Rubén. Me está necesitando. ¿Qué necesita muchacho? Por favor. Ya llevamos uno, mi negra. Ya llevamos uno. Hay que ponerle optimismo porque ya viene el segundo también. Ya viene el segundo. Don Vicente Blatimir. Hoy no está Cerna, ¿no es cierto? No. Hoy no está Cerna ni está tampoco el otro muchacho que nos acompañaba arriba en el día de ayer. Y la parte de arriba la están desarrollando Berrío y Barrios. Pero se ha convertido en un socio muy importante para Barrios, el jugador Toscano. Entonces, ellos tres prácticamente son los que están manejando los hilos del medio campo del equipo de Turbo. Bueno, maneja la gente de Turbo por intermedio de Jorge Mena. Entrega la mitad del campo para Danielito Barrios, número 10. Hace un enganche de zurda, pero pierde el balón ahí con el jugador Calderón. Sale por aquel sector de derecho atacando de norte a sur la gente de Girardota. Maneja en la mitad del campo. Balón peligroso. Balón peligroso por el sector derecho. Va a sacar centro. Va a enganchar. Le defiende la gente de Turbo. Pega en un contrario y el balón se va al tiro. Tiro de esquina que favorece al seleccionado de Girardota. Tiro, tiro. Tercero del partido, primero que levanta Girardota. Vamos a ver balón arriba. Ahí está Jorge Mena que es delantero, pero baja a defender por allá y defiende bien. Baja a defender toda la gente de Turbo porque tenemos que sostener a ese marcador domiciente, ¿no? Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo porque hoy tenemos que ganar, muchachos. Ojalá por más de un gol. Ojalá por más de un gol. Sí, para que no vayan a ver ahí cuestiones con la diferencia ahí. Entonces, eh... Porque puede darse el caso que mañana empatemos con Segovia y entonces ahí sí va a definirse el gol de diferencia. Sí, señor. Debemos de ganar, hacer dos, tres goles más. Y yo sé que hay que preparar la garganta. Tráiganme agüita ahí porque hay que afinar la garganta. Porque yo presiento que voy a cantar dos goles más de Turbo Don Edilberto López. Balón arriba. Hay tiro de esquina nuevamente que favorece a el equipo de Girardota. Señoras y señores, en estos primeros minutos de cambio aquí en... Ya tenemos como a mitad de esta primera parte que estamos jugando. Minuto treinta y dos, don Vicente. Minuto treinta y dos de esta primera parte cuando Turbo gana un gol por cero. Claro que sí, mija. Optimismo al cien porque Turbo hoy tiene que ganar. Va a levantar tiro de esquina. Y la gente de Girardota, pierna. Cuarto del partido, segundo que levanta Girardota. Vamos a ver. Balón arriba, pierna derecha. Viene el balón arriba, 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 arriba. Defiende bien la gente de Turbo. Danielito Barrio sacándola como puede desde atrás y queda el equipo ahí pendiente. Expuesto a un contragolpe la gente de Girardota. Se levanta Turbo. Viene Danielito Barrio tirando un balón largo buscando a Toscano. Este muchacho corre, yo sé que la va a ganar y se va a meter en el área. Métase en el área, mijo. Sacra, un zapatazo. Tira el balón atrás para Danielito Barrio. La cambia por allá. Viene el segundo de Turbo. Viene el segundo de Turbo. No puede ser, Berrío. ¿Cómo te vas a comer eso, señoras y señores? Ese era el segundo cantado de don Vicente. ¿Qué pasa un jugador cuando se come un gol de esos ahí frente al arco, don Vicente? La jugada se tejió muy bien. La recibe Toscano de contragolpe. Avanza con ella. La entrega a Daniel. Daniel encuentra que libre de marca. Viene Berrío. Se la colocó como con la mano y este la echó por encima. Viene el segundo. Buscando Toscano. Peligroso. La gente se confunde. La defensa del equipo de Girardota por intermedio de Carbón. Ahí con su central. Pero el balón se le va al tiro de esquina. Y está ahí como confundida la gente del equipo de Girardota. Y tiro de esquina que favorece al equipo de Turbo. Lo va a hacer efectivo el jugador Dani Barrio. Señoras y señores. Lo va a levantar de pierna derecha. Vamos a ver si cantamos el segundo de Turbo antes de que termine esta primera parte. En este mundialito de los pueblos. Balón arriba. Rechaza a la gente de Girardota por intermedio de Castrillón. Saca un derechazo. Balón arriba. Y va buscando al jugador número dos que es Arbeláez. Pero recupere mi recención. A mí en la gente de Turbo. Jarly Sala con Toscano. Sale Toscano por el sector izquierdo. Incisivo este muchacho rapidito. Me gusta como juega este Toscano, don Vicente. Un muchacho rápido, habilidoso. Pero bueno. A veces se llena de ansiedad y no le salen las cosas. Vea. Ahí buscando un balón profundo. Busca Barrios. Número ocho en la espalda. Se levanta también Toscano. Vamos a ver. Busca a la gente de Turbo. Turbo recupera por intermedio de Barrios. Dadilito Barrios. Número diez. Juega ahí en la mitad del campo. El equipo de Turbo por intermedio del jugador Córdoba. Juega atrás con Chavera. Juan Carlitos. Este se apoya con Cuesta. Juega en la mitad de la cancha. En el círculo central. Ahí la taja el equipo de Turbo. Juega Estarita. Saca por acá por el sector derecho con Jarly Sala. Este sabe. Me gusta como juega Jarly. A veces se pone dinámico. Ahí está el jugador número catorce. Él es Córdoba manejando. Juega con Cuesta. Saca un zapatazo. Buscando por allá por el sector al sumarcador. Que el juez dice que está adelantado. Y era que salía por allá por el sector derecho. Atacando de sur a norte el equipo de Turbo. Pero el juez dice que había fuera del lugar domiciente. Por un zapato. La verdad es que sí. Por un zapatito. Está adelantado por un zapato. Cuando Turbo sigue en su actitud. Buscando el arco que defiende Gil. Y el equipo de Girardota luce confundido con este gol en contra. Quiero enviarle un saludo cordialísimo al ingeniero Emiro Chaverra. Que siempre está ahí conectado. Gracias por apoyar a los ingenieros en esa transmisión. Me dice que a veces no puede venir al estadio. Pero que nos está escuchando por ahí, don Vicente. El ingeniero Emiro Chaverra. Que además fue futbolista de la selección. Bueno, ataca Turbo. Ataca Turbo. Peligroso balón. Viene Barrios. Ahora sí, Barrios. Ahora sí. Saca el zapatazo. Pega en el arquero. Uy, se confunde nuevamente la gente de Girardota. Oye, ¿qué le pasa a Barrios? Concéntrate en la hora de definir, muchacho. Porque has tenido dos ahí. Y, bueno. ¿Qué pasa? No, no, no. El que tuvo uno lo hizo, que fue Barrios. El que ahí le ha pidado dos es Berrío. Berrío, Berrío. La prueba de Berrío número 8 en la espalda. Hay una vocal ahí. Una vocal, señor. Este es el sexto en la esquina. Es el cuarto que levanta el equipo de Turbo. Barrios, Berrío. Barrios, Berrío. Viene Balón arriba. Esto lo va a cobrar Barrios. Pierda derecha. Balón arriba. Busca la gente de Turbo. El segundo. Arriba. Balón para Barrios. Ahora sí la levanta. Pega en un contrario. Y se va nuevamente al tiro de esquina. Que favorece el equipo de Turbo. Don Jody Vladimir Córdoba. Tiro, tiro, tiro de esquina. Séptimo del partido. Quinto que levanta Turbo. Barrios. Levanta por allá. Levanta por acá. Viene a levantar ahora por el sector derecho. Ahora rato lo hizo el sector izquierdo. Ahí se le acerca a Jarlene. Pero hay un jugador del equipo de Giradora que se le acerca. Toscano hace un enganche. Saca de perna zurda. Lo levanta. Lo levanta. ¿Para quién? Ahí estaba buscando Barrios. Berrío. Y el balón pegaba en un contrario. Y nuevamente se va al tiro de esquina. Y este es Cuadro Vicente. Este es el octavo. Sexto que levanta Turbo. Tiro, tiro, tiro de esquina. Lo va a hacer por aquel sector Cuesta. Levanta balón. Arriba. Esa arita se levanta de cabeza. Balón peligroso que se va. Ahí a las manos está Julián Gil. Cancerbero del equipo del seleccionado de Girardota. Minuto 37 de la primera parte. Minuto 37. Ahí saca Depórtico. Lo va a hacer Julián Gil del equipo de Girardota que pierde a esta altura. Un gol por cero con el seleccionado de Turbo Don Vicente Vladimir Córdoba. Bueno, ya estamos a ocho minutos del segundo. Después de terminar la primera parte. Y Turbo quiere irse al banco con una distancia más grande. Pero las cosas no se están dando. Nos está haciendo falta finalizar. Exactamente. Llegamos bien. Oiga, porque es que oportunidades hemos tenido. De haber hecho unos dos o tres más, don Vicente. Pero hay que... En la pierna de Berrío se han dilapidado dos. Pero hay que tener cabeza fría a la hora de definir, muchachos. Porque hay que hacer. Hay que aprovechar todos estos goles por si hay alguna diferencia. Balón arriba buscando peligrosamente. Allá la gente de Girardota por intermedio del jugador Arbeláez. Pero el juez dice que ahí fuera de lugar a favor del equipo de Turbo. El seleccionado turbeño que gana un gol por cero. Este mundialito de los pueblos versión 56 que se desarrolla en la región de Urabá. En los municipios de San Pedro. Carepa y el puerto internacional de Turbo, Antioquia. La eliminación de nuestro estadio. La placa polidecognitiva del ponimiento entre el esquí y la organización de este intermunicipal de fútbol. Ratifica nuestro compromiso con el deporte. Alcaldía distrital de Turbo, Andrés Felipe Magdalena González, alcalde Turbo, Ciudad Puerto. Juega la gente de Girardota en la mitad del campo por intermedio de Cardona. Busca un balón por allá. El juez dice que hay falta sobre el jugador Hernán López que favorece a el equipo de Girardota. Y es falta peligrosa, don Vicente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una falta peligrosa. De frente al arco con una distancia bastante cerca del área. Vamos a ver cómo cobra el equipo de Girardota. Es la primera falta que vamos a ver cobrar en este partido. Vamos a ver, esperemos entonces que no pase nada y que sigamos conservando el marcador uno por cero a favor del equipo de Turbo. Y lo va a levantar el número siete que es el jugador Cadavid. Cadavid va a levantar de pierna zurda. Se para al frente. La barrera la componen cinco, seis hombres. Cinco hombres de Turbo. Ahí se atraviesa también en la barrera un hombre seleccionado de Girardota. Vamos a ver, Cadavid, el número siete en la espalda es quien va a levantar. Que no pase nada porque ya esto se va a acabar y necesitamos que Turbo siga adelante. Señoras y señores, usted que está en la sintonía, Turbo gana un gol por cero en este mundialito de los pueblos. Balón arriba peligroso a las zumbanas del jugador Juan Martínez, quien conjura el peligro y sigue Turbo ganando uno por cero, don Vicente. Garantía ese muchacho, ¿no? Exactamente. Muy bien ubicada la barrera y llegó exactamente donde iba a caer la pelota. Sale Turbo. Juega Turbo en la mitad, la tiene Daniel Barrios. Dice, juez, que le pegue en la mano, pero que no. Arriba cuesta, buscando por acá, Jarlín Sala, viene cruzadito el balón, muy arriba, muy arriba. El juez se levanta la banderola, el de línea, dice que ya ese balón se había ido, lo hace efectivo Romero con el número once. Buscando a la gente de Girardota por allá, con intermedio de Arbeláez, pero recupera Turbo rápidamente. Cuesta en la mitad del campo, hace un enganche, lo hace pasar, se apoya atrás con el jugador Quinto que marca por aquel sector. Maneja la gente de Turbo, atrás con Juan Carlos Chaverra. Abre para el jugador Córdoba en la mitad del campo, toca Turbo, toca Turbo. Ahí está el jugador Toscano, que se ve con el balón, Jarlín Sala. Hace un cambio por allá a la mitad, buscando el punto penal. Buscando al gran Jorge Vena, que busca por allá sacudirse, le pega en la mano y el juez levanta la banderola, diciendo que hay falta a favor del equipo del seleccionado Girardoteño. Si hay que destacar el jugador del equipo de Turbo, dentro de los que hay que destacar, siempre habrá que mencionar a Estarita, el número 17. Qué seguridad es la que tiene este muchacho, uno de los centrales del equipo turbeño. Otro jugador importante, Turbo, por momentos, por ráfagas, ha sido el 10, Barrios. Y también, en ese mismo escalafón de jugadores destacados, pensionamos a Salas, el número 24. Así es, gana Turbo un gol por cero, señoras y señores. El juez está ahora aquí desde el estadio JJ3S de Turbo, al seleccionado de Girardoteño, lo arremete el juez, dice que hay falta del jugador número 6, cuesta el jugador de Turbo, comete falta ahí, va a levantar y a cobrar el seleccionado Girardoteño, don Johnny Vladimir Córdoba. La eliminación de nuestro estadio, la placa política del corregimiento, el tres y la organización de este intermunicipal de Jutbo, ratifican nuestro compromiso con el deporte de la alcantía digital. Va a levantar el equipo de Girardoteño, da por intermedio de áreas, número 12, balón arriba, peligroso, se defiende la gente de Turbo, recupera ahí en la mitad, Barrios, número 10, apoya con Jarly, se le entrega nuevamente, hace un cambio por allá, buscando a Quinto por el sector derecho, saliendo Turbo, atacando de su a norte, sale por el sector derecho, allá juega con Barrios, balón que lo maneja, entrega nuevamente para Quinto, sale, se perfila, se apoya atrás con el jugador, Cuexa número 6, se maneja, le da manejo en la mitad del campo, el juez dice que hay falta que favorece al equipo de Turbo, don Vicente, lo sonó por detrás, ¿no? Sí, claro, lo sonó y él la provocó también. Sí, sí, provocó la falta, pero es un cobro que favorece a Turbo prácticamente desde el medio campo, mire que cuando Turbo tiene la pelota, cuando Daniel tiene la pelota, Daniel Barrios que es el que más la maneja y es el que la reparte, y la lanza hacia el costado derecho del campo casi siempre recibe el libre de marca, porque como hemos tenido cargado el ataque al costado izquierdo, siempre están pendientes de ese costado y el costado derecho prácticamente se mantiene libre de marca, el jugador Quinto número 22. Ahí falta a favor del equipo de Turbo, está al frente Danielito Barrios, también está ahí al frente Juan Chavera, no, no es Juan Chavera, este es el jugador, sí, Juan Chavera, está Daniel, está Córdoba también, número 14, Barrios levanta, balón peligroso arriba, pero defiende ahí el jugador Carmona en la parte de atrás, juega la gente, recuperando la gente de Girardot, el juez dice que hay falta sobre el jugador número 2 que oficia como delantero y es Sebastián Arbeláez. Falta técnica. Sí, señor. Muy innecesaria, además. Muy innecesaria, pero mejor fue por ahí que hubiese sido más adelante. Muy bien, pues. El carajo del equipo es sinónimo de grandes pueblos, entre todos hagamos parte de esta fiesta deportiva, acompañando a Turbo en la búsqueda de los objetivos, Alejandro Agujar González envía un mensaje de apoyo a nuestra selección Turbo en el torneo intermunicipal. Somos un solo equipo. Vea cómo pasa Yarlín Sala por detrás de Barrio, buscando lateralizar por acá, pero toca Turbo, ahí está Danielito manejando, entrega para Córdoba, balón peligroso, señor. Uy, fuera de lugar, don Vicente. Desde ningún punto de vista. Asistente técnico de Girardot, apenas levantó la mano el árbitro, el señor juez de línea levantó la banderola, ahí no hubo. Están como asociados, ¿no? Sí, ahí no hubo absolutamente nada. Ya le he visto dos. Ya le he visto dos. Siempre el técnico de Girardot levanta la mano, el juez de línea de ahí mismo le copia, como dicen los muchachos hoy en día, le copia de salida. Arriba buscando la gente de Girardot, está por allá buscando una chilena, balón peligroso, las manos de Martínez, y el balón queda ahí en poder del equipo turbeño, queda golpeado. Es que hubo falta, además. Entró atropellando el delantero del equipo de Girardot, el árbitro la pitó, pero no hace ninguna clase de reconvención. Están buenas las papitas, don Edilberto. ¿Cierto? Saluda a don Pipe Hinao, que está en sintonía a esta hora de la tarde con nosotros ahí. Incha de millonario. Incha de millonario, don Pipe Hinao. Un saludo cordialísimo. Acá le tengo a don Edilberto. Hoy me lo traje por acá y está acompañándonos acá en la logística don Edilberto López con suegra, nuestro amigo y colega. Hoy sí le he intentado ya. El deporte es transformador de vidas. Integra a la comunidad y potencia las habilidades de las personas. Desde Asomura, apoyamos y acompañamos las iniciativas deportivas que se gestan en Urabá. Asomura, Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño. Generamos bienestar. Carlos Banquero, director. Carnicería, autoservicio, al hogar. Estamos ubicados en el barrio El Bosque del municipio de Chigorodó, donde antes funcionaba consumar. Carnicería, autoservicio, al hogar. Ok, el balón sigue avanzando. Juega la gente de turbo por el sector derecho, saliendo por allá por intermedio de quinto. Este matizaje el balón, número 22 en la espalda. Juega con Dani Barrios. Ese tiene el balón. Profundiza. Por intermedio de dos. El juez dice que no, que juegue, que no pasa nada. Y esa que de banda que favorece el equipo de Girardot a Don Vicente. El que se proyecta ahora Berrío. Esa confusión que tiene usted entre Berrío y Barrios me va a matar. El 8, el 8 es Berrío. El 10 es Barrios. Bueno. Sí, señor. Ahora tiene Barrios y se la entrega a Sala. Sala nuevamente a Barrios. Barrios la mete muy bien, pero aparece el defensa. Bueno, ahí llega la mitad del campo. Cardona, número 14, buscando por allá. Quinto para el sector derecho. Va a sacar un centro. Lo saca. Juega cortico. Queda en las piernas de un contrario. Casi se le pasa al número 11, Romero, quien sale jugando desde la parte de atrás. Balón profundo. Pero ahí está Echeverra recortando ese balón. Juega nuevamente con... Este es Berrío. Berrío con el balón. Ese es Berrío. Sí, señor. Juega por allá con Cuesta. Hace un cambio que viene pasando. Buscando a Toscano. Este sabe con el balón y seguramente va a salir de ahí. Pega en un contrario. Juega la gente de Turbo. Jarly Sala. Saca un centro. Juega allá con Toscano. Juega la gente de Turbo. Viene el segundo. Busca a Toscano. Busca a Toscano. Se saca uno. Se saca dos. Sigue forjando allá contra el defensa. Que lo empuja. Juez. Ahí lo empuja. Y Juez dice que no. Que siga jugando. Viene Barrios. Tira el balón. Saca un zapatazo. Le sale muy, muy, muy débil a las manos del arquero Julián Gil. Don Vicente. Y se salva. ¿Cómo defendió esa pelota a Toscano? Por Dios. ¿Cómo la defendió? Se bate como gato boca arriba ese muchacho en el área. Definitivamente uno de los jugadores destacados. Toscano cuando ha concluido la primera parte de este partido. Cuando ya 47 minutos. Ya llegamos para el 48. Es decir. Es tiempo justo. Sí, señoras y señores. Acaba de terminar la primera parte de este partido. Turbo gana un gol por cero al seleccionado de Girardota. En este mundialito de los pueblos. Y este resultado nos tiene para un clásico mañana ante Segovia. Sabemos que no es un rival fácil. Que trajo una buena hinchada. Que están marcando ahí. Que no le ha ido bien. Tenemos que decirlo así porque... Y está menos un gol. Está menos un gol. Y nosotros estamos... Ellos ganaron ayer. Estamos con uno a favor y uno en contra. Ellos ganaron ayer y perdieron hoy. Pero ganaron uno cero. Ganaron uno cero. Y hoy perdieron dos cero. Y hoy perdieron dos cero. O sea, está menos uno. Nosotros hemos hecho uno y nos han hecho uno. Es decir, tenemos que hacer goles en el segundo tiempo. Así es, don Vicente. Entonces, Bayana va a ser un partido muy interesante, muy importante. Esperemos que Turbo siga entonces marcando la diferencia en el marcador. Para así mañana ser el partido más ameno, más interesante. Y seguir invitando a la gente que no vino hoy, que no puede venir hoy. A que venga mañana a hacerle barra el equipo turbeño acá en el estadio JJ Trayez. En este mundialito de los pueblos que nos ha correspondido el grupo C y el grupo D. Que están jugando acá en nuestro estadio. Vamos a una pausa de comerciales. Y ya regresa don Vicente con el análisis detallado de estos primeros 45 minutos. A través de Multimedios y Litoral 1060M. Carnicería, autoservicio, al hogar. Estados ubicados en el barrio El Bosque del municipio de Chicorodó. Donde antes funcionaba consumar. Carnicería, autoservicio, al hogar. Carnicería, autoservicio, al hogar. Estamos ubicados en el barrio El Bosque del municipio de Chicorodó. Donde antes funcionaba consumar. Carnicería, autoservicio, al hogar. Amigo motociclista, utiliza siempre el casco. Respeta los semáforos. Carga siempre al día los documentos de tu vehículo. Mensaje de la Secretaría Distrital de Tránsito y Movilidad. Pedro Díaz de Oro, secretario. Empresa Social del Estado, Hospital Francisco Valderrama. Evoluciona. Vacumándote contra el COVID-19, reduces el riesgo de muerte. Vacúnate, protégete y protege a los tuyos. Mensaje de la Secretaría Distrital de Salud. Natalia Andrea Aguarín, secretaria. Tus impuestos se transforman en obras. Realiza tu acuerdo de pago emperial en Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda Distrital de Turbo. Geiser Muñoz, secretario. El cambio que nuestra sociedad necesita solo será posible a través de una gran concertación de ideas, compromisos y voluntades. Con una visión compartida, Turbo será el territorio de paz y desarrollo que todos anhelamos. Mensaje de Alexis Cuesta Cuesta. Carnicería Consumer, en el Parque La Martina de Apartado. Nuestras carnes están empacadas al vacío y maduradas. Visítanos para ofrecerte nuestro gran servicio. Somos Carnicería Consumer. Cada vez que los habitantes de Urabá actuamos unidos, cristalizamos grandes proyectos para nuestra región. Hoy más que nunca debemos continuar unidos para capitalizar a favor de Urabá y sus gentes el sentimiento de cambio que existe en el país. Unidos somos más. Mensaje de Jorge Luis V. Porque Urabá merece ser escuchada. Diputado Báflico Romagna, vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, le envía un saludo fraterno a toda la comunidad urabáense. Desde la Asamblea Departamental, seguimos trabajando por el desarrollo de nuestra región. Operadora Frigo Urabá, empresa prestadora del servicio de sacrificio y desposte de animales bovinos y porcinos. Única en la región, con autorización sanitaria bajo el decreto 15-00, con servicio de abastecimiento a otros departamentos del país. Operadora Frigo Urabá. Apoyamos la ganadería y el deporte en la región de Urabá. Cristian Mestra Jaramillo, coordinador regional de la campaña Petro Presidente, agradece a todos y cada uno de los sectores sociales y políticos y a la ciudadanía en general de Urabá el respaldo a la candidatura del cambio por la vida. Al tiempo que los invita a continuar trabajando unidos por el desarrollo de la región más importante de Colombia. Muy bien, concluyen los primeros 45 minutos. Turbo gana por la mínima diferencia. Gol del jugador Barrios al minuto 10. ¿Qué minuto llevamos cuando el gol? Vamos a... Minuto 12 del primer tiempo. Después de 10 minutos en los cuales Turbo realmente estaba mostrando desespero, mostrando la ansiedad de lo que significaba para el equipo de Turbo hoy, no conseguir un resultado positivo en un campeonato tan corto. Ya habíamos perdido en el día de ayer. Hoy se salió entonces con la idea de que había que ganar, pero en los minutos iniciales nos estaba matando la ansiedad. Nos estaba matando la ansiedad porque teníamos la cancha volteada solamente para un costado, para el costado derecho, costado izquierdo, perdón. Donde siempre buscábamos llegar al arco gracias a las incursiones ofensivas del lateral, en este caso el lateral izquierdo, el señor Salas. Fue después del minuto 10 cuando cambio de frente, segundo cambio de frente, lo hace quinto. Desde el medio campo, pelota para Salas. Este ingresa al área, la deposita en el jugador Barrios, quien la ubica, porque fue una pelota ubicada, en la parte superior del arco, en el costado izquierdo del arquero, para la primera notación de Turbo que nos da la tranquilidad de ir encima en el partido. No han habido más goles, pero se han habido más posibilidades. Frente a un equipo que, si bien es cierto, es difícil porque enreda, porque no permite jugar, ofensivamente es muy pobre. Es pobre el equipo de Girardota porque todo su juego ofensivo lo cimenta en lo que puedan mostrar Darío López y Steven Arbeláez. En el medio campo prácticamente todo es de marca y es un equipo que tiene muchos nervios. Al menos esto ha mostrado hoy, muchos nervios en la defensa, donde han provocado de seis tiros de esquina que han provocado. La verdad es que tres pelotas han sido más bien producto del desespero. Turbo ha mejorado en comparación con el partido de ayer. Y ha mejorado, ¿por qué? Porque hoy tenemos nuevos jugadores en el terreno de juego. Hoy está quinto. Hoy está Salas. Hoy está Juan Carlos Chaverra, que no estuvieron ayer desde el minuto inicial. Está Cuestas con el minuto seis, con el número seis, que tampoco estuvo en el partido de ayer. Está Toscano, que jugó pero después del primer tiempo. Jorge Mena, que también jugó después del primer tiempo. No están los hombres en punta que acostumbra, que mostró en el día de ayer, que eran los jugadores... Serna, era uno de los jugadores. No está en el día de hoy Serna. Tampoco aparece Zúñiga en el equipo de Turbo, pero sí aparece en Barrios y Berrío como hombres en punta. Hombres en punta es un decir. Porque más bien lo que hacen es superioridad en el medio campo para desde ahí partir con las incursiones ofensivas... que han permitido que Turbo hoy tenga mayor tenencia de pelota y valga la redundancia... pero también mayor presencia ofensiva, que era lo que extrañábamos en el día de ayer. Hoy seguramente, en el segundo tiempo, el equipo de Gerardota va a salir con todo a buscar el empate... porque no le sirve ni siquiera el empate, ha habido cuenta de que mañana deben enfrentarse a Río Negro... que es un rival de mucho peso y tiene Gerardota entonces la obligatoriedad de buscar el triunfo. Y es ahí donde van a entrar a jugar un papel muy importante. Tanto Barrios con el número 10, Berrío con el número 8, Toscano con el 13, Jorge Mena... como volantes de creación, que son los cuatro. ¿Por qué son cuatro? Es que son cuatro volantes de creación. Hoy tenemos dos aparentes punteros que son volantes de creación. Estos se encargarán entonces de enviarle las pelotas a Salas, a Quinto... de acompañar ofensivamente a estos dos jugadores y provocar las opciones de gol y los goles... que está esperando la afición que hoy ha venido en buen número al estadio JJ Trelles. Turbo va ganando, va ganando bien, pero puede superar la diferencia... si en el segundo tiempo aprovecha las ventajas, los espacios... que debe dejar Gerardota en la búsqueda del arco que defiende Martínez. Ya volvemos. Agradecemos a la gente de la empresa social de Estado Hospital Francisco Valderrama, a la gente de Asomura, firmas que hacen posibles transmisión, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad, Pedro Díaz, Secretario, a la gente también de la Secretaría Distrital de Salud, Natalia Andrea Guarín, Secretaria, Alcaldía Distrital de Turbo, Alcaldía Distrital de Turbo, Juan de Felipe Maturana, Alcalde de la Ciudad Puerto, Diputado Dafli Romaña, Vicepresidente de la Asamblea Departamental. Gracias a el amigo, al líder, Manuel Rivas Contrera, líder social de Acandí Chocó. Saludos para toda la gente de Acandí. Cardicería Autoservicio del Hogar. En Chigorodó, operadora Frigo Urabá, empresa apresadora de servicio y sacrificio y despote de animales, bovinos y porcinos. Cardicería Consumer, el Castillo de las Legumbres, don Alfredo y sus hermanos. Saludos cordiales, bueno, en el Castillo de las Legumbres. El ingeniero Emilio Echeverra, que ahora está sintonizado con nosotros, apoyando siempre el seleccionado de Turbo en estas justas deportivas. La Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad que usted hizo grande. Corporación Somos Victorioso. A nombre de la corporación, ¿cómo se llama la corporación de don Alejandro? Don Alejandro Echever González y su fundación Echever. Alexis Cuesta también, ¿no? Fundación Visión Compartida. Visión Compartida también, hombre, enviarle saludos cordiales y el agradecimiento a la gente de Multiservicios Youngner y a la gente de Asados Chori a esta hora. La gente de Asados Chori, claro que sí muchachos, vamos para adelante. También a ese emprendimiento de nuestro amigo de Multiservicios Youngner, el gran Fermín Pineda. Un saludo, mi hermano. Don Vicente, ya la terna arbitral está en la mitad de la cancha. Yo vi por ahí como que va a ingresar en el terreno de juego el número 15 de Girardota. Se llama Carlos Mario de Hoyos. Es posible que ingrese, pero todavía... De Girardota, de Girardota. Sí, señor. No, no, no. Ese Carlos Mario es de Turbo. De Hoyos. Sí. Ah, cará. El 15 es Edwin Sepúlveda. Edwin Sepúlveda. Lo vi por ahí como que va a ingresar, pero bueno, todavía no están... Los equipos todavía no ingresan, ya está la terna esperando que aparezcan para esta segunda parte que va a ser importante en la medida en que, si tenemos en cuenta que Girardota necesita el empate y obviamente la victoria frente a un equipo turbeño que va ganando y que seguramente va a aprovechar de muy buena manera los espacios que va a dejar Girardota en búsqueda del arco que defiende Juan Martínez. Gana Turbo, gana bien, hay alegría en la afición que hoy vino, y vino bastante. Tenemos un poquito más que ayer, Déuardo. Sí, señor. Veo más un poquito a la gente motivada, porque la gente siempre viene pendiente, de la expectativa de que Turbo, como local, saca un buen resultado. Porque acá la gente, Vicente, y no es de ahora, no es de ahora. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estos eventos de los intermunicipales, no solamente este que es a nivel final departamental, sino los que se hacían regional, Vicente. Esto era una fiesta deportiva cuando iban a jugar los seleccionados en un intermunicipal, los seleccionados de Turbo, apartado, o Necoclí, el que viniera acá a Turbo en esa unidad deportiva, iba a ser una fiesta total, ¿no? Antes, cuando se hacía la fase, todavía se hace, ¿no? La fase regional para sacar el representante de la subregión a la final departamental. Ahorita se hace, pero uno ni cuenta se da. Ni cuenta se da, Vicente. No sé si es porque de pronto no se hacen las invitaciones respectivas, no sé si no se convoca a la comunidad, porque a la gente le gusta, y aquí hay mucha gente que gira en torno al fútbol, Vicente. A mucha gente que le gusta el fútbol, porque aquí hay mucha gente que jugó en esas elecciones, que uno, esos muchachos, esos señores, que uno los ve jugando por ahí fútbol recreativo, y les encanta también venir a ver cuando Turbo juega, ¿no? Ver a las nuevas promesas, a los nuevos muchachos que están surgiendo por ahí. Y no sé si es falta de convocatoria. Vicente, otra cosa que tenía para anotarles es que el actual campeón del regional, porque Turbo no hubo regional este año, el año pasado fue Necoclí, que era conducido o es conducido, no sé si en la toalla todavía, por un futbolista que pasó por nacional, que es Carlos Díaz. Fue el campeón, esa final se jugó en el municipio de Turbo acá, siendo campeón el seleccionado de Necoclí, que fue quien nos fue a representar el año inmediatamente anterior, en la final que se jugó, si no estoy mal, en Andes. En Andes, exactamente, fue en Andes. Exacto. Necoclí representó a la región de Urabá. Este año no hubo eliminatoria, sí hubo una especie de repechaje, porque clasificaron Carepa, San Pedro y Turbo directamente por ser sedes, y se hizo un repechaje del cual le resultó clasificado el seleccionado de Chigorobó, que está en el grupo A, donde está Carepa, a el cual derrotó dos por uno en el día de ayer. Y hoy le toca enfrentarse con uno bastante pesado, como es con Itagüí. Bueno, estamos ya, están ingresando al terreno de juego los protagonistas del espectáculo, por el momento que nosotros veamos, Turbo sale con los mismos once, lo mismo está sucediendo con el equipo de Girardota para este segundo tiempo, cuando ahora sí parece que definitivamente se fue para no volver. Sí, señor. ¿Sabes de quién le estoy hablando? Sí, sí, el mono Valencia. El enemigo nuestro, sí, porque nos ha dado en la espalda de una forma muy violenta. Veamos que no vuelva. Registro por acá el número cinco del equipo del seleccionado de Girardota, que acaba de ingresar. Vamos a ver quién se nos fue. Niver Valencia se llama, número cinco. Lo registro, cambio que se presenta en el equipo que tiene el balón, don Vicente, la número cinco. Él es Niver Valencia, vamos a registrar quién se nos fue. Allá al parecer veo ese que está al lado de él también parece que... Bueno, vamos a ver, vamos a registrar por aquí. El que está allá, que yo digo que tiene pantalón, es el mismo... Ah, bueno, sí, señor. Es el mismo... ¿Cómo es? El López. López, el tres. Y también está Cadavid con el número dos. Está con el número cuatro, Calderón. Está con el diez, Castellar. Bueno, ahí veremos más adelante, Castellón. Ahí veremos entonces dónde se dio el cambio cuando la pelota está en movimiento. Inicia el segundo tiempo, señoras y señores. Cronómetros en cero para esta segunda parte que se registra de este encuentro desde el estadio JJ Trelles de Turbo. Marcador uno por cero, gana Turbo. Inicia la segunda mitad y esperamos que Turbo sostenga ese marcador y que mañana tengamos un partido muy atractivo. Juega ahí el número dieciocho, que es el jugador John Hoyos, apoyándose atrás para su arquero, Julián Gil, quien de pierna derecha despeja. Pero el balón va quedando allá en su jugador Romero, que maneja por allá por el sector derecho. Saca un zapatazo buscando al número tres, Hernán López. López era quien buscaba. Sale Turbo, recupera el balón. En la parte izquierda atacando ahora Turbo de norte a sur. Turbalón por allá, buscando el jugador Berrío. Tiene el balón y hace un enganche. Sí, señoras, saca uno, saca dos. Entrega, se apoya para atrás en Toscano. Este se saca uno, se va hasta la parte final tratando de sacar otro. El balón allá lo empujan y el juez dice que es tiro de esquina a favor del equipo de Turbo Peligroso. Tiro, tiro, tiro de esquina. No, bueno, del partido séptimo que levanta el equipo de Turbo. No fue tiro de esquina, fue falta ahí en el borde del área, señor. Falta contra Toscano, sí, señor. Esta es una falta contra Toscano que ahorita apareció como puntu izquierdo. Oiga, Vicente, peligrosísimo, ¿no? Porque se estaba convirtiendo en un penal esa falta ahí, ¿no? Donde siga más adelante. La pitó afuera, la pitó afuera. La verdad es que la pitó afuera de una forma muy política. Sí, ahí pegadita en la raya, ya vea, peligrosa. Ahí está Barrios y está el jugador también, Estarita. Están ahí detrás del balón, está Barrios. Número 10, Danielito. No, vamos a ver, peligroso. ¿Será que viene el segundo de Turbo, señoras y señores? Atento porque podemos cantar el segundo. Balón peligroso, se levanta, balón arriba. Sale buscando un balón cerrado al primer palo y pegan un contrario. Y el balón se va ahora sí, Don Johnny. A el tiro, 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 tiro de esquina. Tiro, tiro, tiro de esquina. Ese es el noveno del partido, séptimo que levanta Turbo. Séptimo que levanta Turbo Barrios. Pierna azul de arriba, viene cruzadito. Se levanta, Estarita, sí. Uy, señoras y señores, estaba buscando el segundo. Se le salió de las manos a el arquero Julián Gil, Don Vicente. Peligroso, ¿no? Nunca pensó Gil que le iban a cabecear esa pelota ahí. Nunca pensó que se la van a cabecear. Ahí sale desde la parte de atrás el jugador Jader Quinto. Por allá por el sector izquierdo. Tocando allá con Córdoba. Entrega para el jugador Toscano. Número 13. Siempre sale por allá, pero tiene una marca incisiva. Ahora ya lo tienen referenciado. Siempre le cae uno y dos, pero el muchacho sabe defenderse y entregar bien el balón. Se apoya atrás con el jugador Chaverra. Este para su arquero Martínez. Nuevamente con Chaverra. Juega allá en la parte de atrás. Tratando de salir organizado el equipo de Turbo. Juega allá. Barrios. No, ese no es Barrios. Ese es Tarita. Que es central, pero a veces se tira por ese sector izquierdo Don Vicente. Ahí entrega el balón para Toscano. Trata de hacer un enganche por el balón. Pega en un contrario. Y se va al saque de banda que favorece al equipo de Turbo del Puerto Internacional. Bueno, ahí está. Todavía no hemos podido saber quién salió, ¿eh? No hemos visto quién salió del equipo. Pero vamos a referenciarlo ya. Ahí está. Sí, estoy mirando. Está el 10. Está el 18. La verdad no he podido entender. Pero sí hay un jugador nuevo, que es el número 5. Sí, señor. Que es el señor Valencia. Liber Valencia. Está en el medio campo, ¿eh? Bueno, juega la gente de Turbo ahí. Entrega mal. Recupera en la mitad del campo. Castrillón, número 10. Balón por arriba del jugador. Ese es el número 18. Pues ese es el señor John Goyos. John Goyos del equipo de Girardota. Recupera Turbo, pero el juez dice que hay falta. Y que favorece al equipo de la selección de Girardota. 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 Muy bien. Sigue exactamente lo que preveíamos. El equipo de Girardota buscando el empate, buscando intentar llegar, pero es que no le da. No le da. La posibilidad más cercana que tiene es este cobro de treo libre, casi que en tres cuartos de cancha. El jugador que no está en el equipo de Girardota es el 12. Arias. Puede que fue reemplazado por el 5. Niver Valencia. Para que usted lo organice allá, es un volante de marca. Sí, señor. Por otro volante de marca, en este caso, el número 5, el señor Niver Valencia. Niver lo veo jugando más arriba. Sí, lo que pasa es que dejaron dos volantes de marca apenas y a este lo convirtieron en un acompañante del número 10. Ahí saca un zapatazo cobrando la falta. El balón se va muy arriba y se va al saque deportivo que favorece al equipo de Turbo, don Johnny Vladimir Córdoba. Carnicería Consumer, en el Parque La Martina de Apartado. Nuestras carnes están empacadas al vacío y maduradas. Visítanos para ofrecerte nuestro gran servicio. Somos Carnicería Consumer. Balón arriba buscando a la gente de Turbo, defendiéndose allá en la parte de atrás. Es ahorita número 17. El balón se va al saque de banda que favorece al equipo de Girardota. En estos primeros minutos de cambio de la segunda mitad, cuando Turbo gana, sigue ganando un gol por cero minutos. Cinco de la segunda parte y se prepara a cambio en el municipio de Turbo. Carlos Mario de Hoyo. Este sí es de Hoyo. Mario de Hoyo, el 15 de Turbo, va a entrar en reemplazo del hombre del gol, ¿no? Este no es el 10. Daniel Barrios. Danielito Barrios. Exactamente. Se le acabó la confusión. Mientras tanto, calienta el 33 en el equipo de Girardota. Se trata de Julián Correa. Ya está calentando para un cambio. Porque en este momento lo que hizo Girardota fue, sacó un volante de marca e ingresó un volante de enlace para que haga compañía de Castrillón en el enlace del equipo visitante. Cada vez que los habitantes de Urabá actuamos unidos, cristalizamos grandes proyectos para nuestra región. Hoy más que nunca debemos continuar unidos para capitalizar a favor de Urabá y sus gentes el sentimiento de cambio que existe en el país. Unidos somos más. Mensaje de Jorge Luis V. Porque Urabá merece ser escuchada. El Castillo de las Legumbres. Todo en legumbres frescas. Además, una gran variedad en víveres y abarrotes para la canasta familiar a los mejores precios del mercado. Estamos en el barrio Obrero en Turbo, con la atención de Alfredo y los hermanos Sánchez. El Castillo de las Legumbres. Entonces, en Turbo, ¿se fue el hombre del gol? Se fue el hombre del gol, Danielito Barrios. Queda entonces ahí en la parte de arriba Berrío. No sé si de hoyos que lo hemos parado en la mitad del campo. Arriba queda entonces Berrío y queda el jugador Jorge Mena, don Vicente. Yo creo que más bien vamos a hacer una línea de tres volantes de marca por un solo hombre en punta. Vamos a hacer un solo hombre en punta. Yo creo que lo vamos a quedar solamente con Berrío. Bueno, recuperamos nuevamente en la mitad del campo. Maneja Turbo por intermedio de Jorge Mena. Abre por acá, lateraliza por el sector izquierdo. El sector derecho con quinto, número 22. Este juega con Córdoba. Este abre por el sector izquierdo buscando por allá a Toscano. Toscano la para. Trata de controlar. Se cae. Le cae la marca encima también de un jugador de Girardota. Este Toscano busca con quién. Busca de hoyos que acaba de entrar. Está fresquecito. Pero a veces se acelera, se pasa de revolución este Toscano, don Vicente. Sí, sí, sí. A veces maneja más de la cuenta. Transporta más de la cuenta. Tiene que desprenderse de la pelota en una forma más ágil. Se pasa de revolución. Sí, señor. Si lo hiciese más sencillo, yo creo que le sacaría mejor provecho. Juega Turbo por intermedio de Córdoba en la mitad. Tratando de salir el equipo de Turbo. Tiene de hoyos. A ver, de hoyos. Concéntrate que está fresquecito. Acabas de entrar, mi hermano. Recupera nuevamente la gente del equipo de Girardota. Ahí recupera Turbo. Peligro. Ataca Girardota. Balón peligroso. No, 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 no. Llegó el gol, señoras y señores. Gol, 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 gol de Girardota. Gol. Gol, gol, gol de Girardota número 5, señoras y señores. Líber Valencia. El jugador que acaba de entrarnos hace el empate en una entrega. Maldon Vicente, usted lo sabría decir mejor. No estamos entregando bien el balón. Lo recuperó la gente de Girardota en la mitad del campo. Y produjeron ahí mismo, produjeron el empate para el equipo de Turbo. Claro, claro, el equipo de Girardota. Sí, empata porque nosotros nos engolosinamos con la pelota porque entregamos mal, porque no somos precisos al momento de transportar el balón. Nos descuidamos, parpadeamos y este jugador que acaba de ingresar nos acaba de empatar y entonces barajamos de nuevo a buscar nuevamente el arco que defiende Julián Gil. Veníamos jugando bien. Veníamos jugando bien. Yo pienso, Vicente, vea, vea, el espíritu de Gerson Candelo. Desde la mitad del campo, la gente de Girardota tratando de sorprendernos ahí. A mí no me gustó ese cambio de barrios, definitivamente. ¿Sabe que no cuenta con la confianza del director técnico? Porque es que ayer también lo sacó. La verdad es que no entiendo. Yo pienso que ese es un jugador que le da la pausa y el manejo de la mitad del campo. Este es el jugador número 10. No entiendo, de verdad. No entiendo, no entiendo. Primero hay que empezar por decir que aquí no, un equipo de fútbol no es para que hayan exhibiciones individuales. Y por momento parece que Toscano quiere impresionar a la tribuna, manejando la pelota, dando vueltas innecesarias. Y el muchacho que entró, el número 15, tampoco ha sabido responder a las expectativas con las cuales deben haberlo ingresado. Porque él tuvo mucho que ver con la pelota que se perdió en el medio de campo que terminó en el gol del equipo visitante. Bueno, ahí saque de banda que favorece al equipo de Turbo. Lo hace Salas ahí atrás apoyándose en Estarita. Estarita número 17 en la espalda. Jugando con Córdoba. La pierde. Recupera nuevamente la gente de Girardota. El juez dice que hay falta sobre el jugador. Córdoba juega rápido la gente de Turbo. El juez dice que no. Perdiendo tiempo el árbitro. Que hay que cobrar donde fue la falta. Y entonces hay que reconvenir ahí la gente de Turbo que venía abriendo el balón por acá por el sector derecho. Atacando pues de norte a sur. Buscando abrir la pelota. Pero el juez dice que no. Ahora sí lo va a hacer Estarita donde fue la falta. Se juega por allá por el sector derecho con el jugador. Él es Córdoba, número 14 en la espalda. Busca la gente de Turbo. Se equivoca la gente de Girardota. Viene el gol de Turbo. Viene el gol de Turbo. Digo yo. Digo yo. Llegó el gol. Llegó el gol. No, señoras y señores. Llegó la pierna del jugador Juan Gil. Julián Gil. Y se salvó. Se salva Girardota del segundo. Señoras y señores. Cuando venía la gente de Turbo incisiva. Buscando el descuento. Buscando Don Vicente. Y se arriba en el marcador. Buscando y se arriba en el marcador. Cuando falló un defensa. Falló un defensa y quedó ahí la pelota expedita para Bena. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Turbo! ¡Gol de Turbo! ¡Gol de Turbo! ¡Gol de Turbo! Ovidio Alberto Toscano por fin te llegó la oportunidad. Y la escabas adentro para que Turbo se vaya arriba, señoras y señores. Turbo tiene dos. ¡Gilardota tiene uno! Y esto se pone bueno, Don Vicente. En el minuto once de la segunda parte. Turbo deportivo en multimedia litoral. Cobro detrás de esquina. La pelota la recibe libre de marca Toscano. Y como viene. Le pegó, pero muy duro. Al costado izquierdo del arco que defiende Gil para que Turbo nuevamente se vaya en ventaja en este partido. Que está resultando de grandes sorpresas. Va a haber cambio en el equipo visitante. Sí, señor. Se prepara un cambio en el equipo de Girardota. Pero hay falta a favor de Turbo, Don Vicente. Que está animadito. Lo animó este gol al equipo turbeño, mija. Póngale, póngale positivismo. Claro que sí. Porque va a venir el tercero. Juega Córdoba abriendo por allá. Para Jarly Sala por el sector izquierdo. Saca un centro. Buscando ahí el punto. Pena la Toscano nuevamente. La peina buscando. Y un sombrerito al contrario. Pero el balón se va lentamente a las manos del arquero. Julián Gil, número 22 en la espalda. Que defiende el arco del seleccionado de Girardota, Vicente Córdoba. Veníamos reclamando a la Toscano. Mayor precisión, mayor firmeza, mayor serenidad. Y sobre todo, jugar a la simple. Hacerla precisa. Y eso hizo para definir en esta segunda oportunidad por el equipo de Turbo. Que va ganando 2 por 1. Y que debe continuar con la misma tónica. Si quiere conservar la diferencia y ganar este partido. Ahí venía Castellón, número 10, buscando un centro. Pero el balón se le fue largo. Y sale por allá, por aquel sector izquierdo. Jarly Sala, nuestro marcador. Ese muchacho, ese carrilero, juega muy bien por aquel sector. Estarita, tratando de sacar ese balón de atrás. Juega y para de hoyos en la mitad del campo. Recensiona, se levanta. Pero se levanta más alto el jugador de Girardota. Ahí se defiende este grupo por intermedio del jugador. Este es Chavera, Juan Carlos. Analízalo bien, que ya lo tiene de cerquita. Sí, señor. Ataca nuevamente Girardota. Ahí entra el número 5, Níber Valencia. Acaba de entrar, fresquecito. Dándole manejo ahí, en la mitad del campo. Saca un balón buscando allá a su compañero en el punto penal. La cabecea, el número 3. Es que es el jugador Hernán López. Pero el balón se va suave. Las manos del arquero, Juan Martínez. Que defiende el arco del equipo turbeño. Vicente Cordoba. Un tanque, ese número 3. Ese López es un tanque. La verdad es que con su fuerza, alcanzó a cabecear esa pelota. Afortunadamente, Juan Martínez estaba muy atento. Viene en cambio... Viene en cambio... Ingeniero... Sí, Vicente. Sí, John Donjoni. Ingeniero Edmiro Chaverra. Apoyando al seleccionado de Turbo en esta versión 56 de la gran final del torneo intervista. ¡Penal! Contra Toscano. Contra Toscano. ¡Penal a favor de Turbo, señoras y señores! Amarilla. Amarilla para el jugador que reclama. Pero Toscano ahí desequilibrando en el área del equipo de Girardota. Le tocan la pierna izquierda. Cardona lo toca por la parte de atrás y el juez, ahí al frente de la jugada, no dudó dos veces en dictaminar Don Vicente. La pena máxima a favor del seleccionado de Turbo. Esa pena máxima hay que anotársela toda a la afición. ¿Sabe por qué? Sí. Porque cuando Toscano... Perdón, cuando Cardona le pega a Toscano en su pierna derecha, Toscano alcanza a caerse, pero se levanta inmediatamente. Sí. Pero con el grito de la afición, que todo el mundo vio la patada, el árbitro alcanzó a pitar. Porque es que eso es lo bueno del fútbol, de este fútbol aficionado, sí. Que la gente no finge. Le dio la patada. En el fútbol profesional estaría todavía ahí muriéndose. Sí, señor. El hombre intentó levantarse para continuar en posesión del balón. Son muchachos que se están mostrando. Vicente quiere que la gente los vea. Quieren mostrar su fútbol, su fútbol deslumbrar y todo eso. Entonces los ve uno muy enérgicos. Vea, va a entrar Jürgen Cern. Va a pegarle el 24 si no estoy mal en Turbo. Miradero. Vamos a ver quién va a cobrar. Jarlene Sanz. Exactamente. Tiene la pelota. El que la coge, el que la coge y la acomoda le pega. Dicen los cánones del fútbol. Sí, señor. Vamos a ver. Va a entrar Jürgen. Va a entrar Jürgen. Se prepara ahí. Y también el número 5. El número 5 es... Yo esperaría cobrar el penalti y miraría si es necesario hacer unos cambios. Pero primero espero cobrar el penalti y hacer el gol antes de hacer cambios. Ojalá no haga los cambios todavía. ¿Por qué? Porque si se hace el gol, podemos tranquilamente renovar la nómina para conservar el marcador. Pero si no se hace el gol hay que seguir con los mismos hasta que lo hagan. Porque necesitamos ganar este partido si queda con dos goles de diferencia. Sí, señor. ¿Usted tiene registrado ese número 5 de Turbo? Yo no lo tengo registrado. ¿Número 5 de Turbo? Ya lo voy a buscar. No es Valencia, pues. A este que no es que este equipo es el otro equipo. No, este... Bueno, déjeme que ya lo voy a buscar. Ese es el número 5 de Turbo. ¿Quién va a cambiar? Se cambió el cobrador, ¿no? Por lo que veo, sí. Bueno, en fin, ¿quién va a cobrar? Vamos a ver. Se prepara. Balón arriba. Tiro al marco. ¡Gol! Señoras y señores, llegó el tercero de Turbo. ¡Gol! ¡De Turbo! Llegó el tercero, señoras y señores. Si no estoy mal, Daimler Córdoba, número 14 en la espalda, anota desde el punto penal para que Turbo se vaya arriba tres goles por uno. En estos primeros, en este primeros 16 minutos de la segunda parte, don Vicente. Bueno, ahora sí, dos cambios. Ya llevamos una diferencia de tres uno. Dos cambios, entonces, se están anunciando por parte del cuerpo técnico en el equipo de Turbo, se está yendo el número 6, que es Cuesta. Está ingresando el 16, que es Jorgen Serna. Y está saliendo, a ver cuál es el otro jugador que sale en el equipo de Turbo, ya viene caminando lentamente, si no me equivoco, es como Mena, ¿no? Sí. Es el jugador Jorge Mena, número 18, quien abandona para que ingrese el número 5. En el equipo visitante también hubo cambio. Sí, señor. En el equipo visitante también hubo cambio, vamos a ver quién salió. Bueno, cuando ya ingresó el número 5, que no aparece registrado, le cuento. No lo tengo registrado. Es el 5 del equipo de Turbo. Sí, es lo que pasa que a veces no nos entregan que... Yo creo que salió el número 18 de Girardota, entró... ¿Sí? Bueno. Muy bien. Falta a favor del equipo de Girardota cuando vamos en el 3 a 1, ahí hay un pequeño... Ahí hay un encontrón con el número 3 del equipo de Girardota. Lo está agarrando el número 2, metiendo la paz, por Dios. Oiga, se quiere ir solo contra el mundo este señor. Este señor número 13 es el jugador... López. López, Hernán López. ¿Qué te pasa, López? Cálmate, López. Cálmate, López. Sacó roja, le sacó roja a un jugador de... ¿De Turbo? A mí me parece que sí. Vamos a ver. Sí señor, parece que a un jugador de Turbo los va a expulsar a los dos. Sí señor. Al parecer los va a expulsar a los dos, Vicente. Girardota pierde mucho con la expulsión, pero nosotros perdemos por... Se nos va Echaverra. Se nos va Echaverra y se nos va el 3. O sea, se nos va el 3, esta Echaverra no estará para mañana y este 3 tampoco. Este 3 es el jugador... López, López. López, se va López y se va Echaverra. Expulsado. Tarjeta roja. Se ha salido de la ropa el jugador Hernán López. Bueno, bueno, ahí está entonces ahora se va, ahora el público. Ahora es con el árbitro. Jugadores de Turbo, quítense de ahí. Quítense de ahí jugadores de Turbo porque el señor está salido de la ropa y a usted le recuerdo quién hace posible esta transmisión. Ingeniero Emiro Echaverra, apoyando al seleccionado de Turbo en esta versión 56 de la gran final del torneo intermunicipal de fútbol. Sigue la discusión, sigue la discusión, siga usted. Liga Antioqueña de fútbol contribuye al desarrollo social de los municipios. Liga Antioqueña de fútbol, la entidad que usted hizo grande. El castillo de las legumbres, todo en legumbres frescas. Además, una gran... Sí, sí, qué pena. El jugador que fue, no fue Echaverra, el que expulsaron fue quinto. Sí, el 22, ah, quinto, sí señor, se nos fue quinto, así es, marcador. Exactamente, el marcador, no fue el centro. Expulsado fue quinto número 22 en el equipo de Turbo, también el número 3, el hombre en punta. Uno de los hombres en punta del equipo de Girardota, como es el jugador Hernán, Hernando Darío López, que ha sido expulsado. Se cansó López de pelear con todo mundo y para el fin tener que salir cansado. Se reinician las acciones y la falta no fue ahí. ¿Ustedes han visto? Esa falta no fue ahí. Esa falta fue acá, pero bueno. Que la cobre de donde sea, pero que reinicien las acciones. Tres, con diez, ambos equipos, se va a cobrar falta a favor del equipo visitante que pierde uno por tres frente al distrito especial portuario de Turbo. Bueno, el frente del balón, el jugador número cinco, Níber Valencia. Cuando tenemos, Vicente, 20 minutos de esta segunda parte. Níber Valencia de pierna, de pierna derecha, balón peligroso por el sector izquierdo. Posicionándose usted para que tenga una referencia de sur a norte. Balón arriba, le mete la pierna abajo, el balón se le va englobado por arriba del palo de bando. Y esa que de Pórtico que favorece al equipo de Turbo, don Johnny Vladimir. La iluminación de nuestro estadio, la placa polideportiva del corregimiento del tres y la organización de este intermunicipal de fútbol ratifican nuestro compromiso con el deporte. Alcaldía distrital de Turbo, Andrés Felipe Maturana González, alcalde. Turbo, Ciudad Puerto. Balón arriba, buscando la gente, rechazando la gente de Girardota. Allá va Toscano, se sale de la marca, buscando por el sector izquierdo. Recupera el balón allá, pero está luchando allá con el jugador número diecinueve, Carbona, quien defiende en la parte de atrás. Se expulsa entonces un jugador de cada equipo, Vicente, ambos quedan con diez en estos veintiún minutos de la segunda parte, en este encuentro, en el tercer encuentro de estos tres que se han jugado hoy acá en el estadio JJ3. Busca Toscano nuevamente, peligrosísimo ese muchacho. Sí, se dedica a jugar fútbol, juega bien cuando su socia, hace un enganche. Él le gusta como jugar para la tribuna, don Vicente. Sí, sí, él es feliz con eso. Viene Rovira mañana, viene Rovira entonces mañana a reemplazar al quinto. Sí, señor, sí, señor. También está este muchacho, este muchacho que Arley Rivas, que también juega por ese sector. También juega por ese sector, porque juega por acá, por el lado de Salas. Ah, juega por el lado de Salas, sí, señor. Bueno, sí, por ese lado. Balón arriba, buscando Turbo, el cuarto. Ahí estaba de hoyo, sacando un zapatazo que se sale cruzado por encima de la arquería del jugador Julián Gil, que defiende el pórtico del equipo de Girardota, que pierde tres gogles por uno. Y encabeza Turbo, el grupo C, con tres puntos, tres goles a favor, dos en contra, está más uno. Diría un amigo mío, es que Turbo tiene que ganar, porque ese torneo sin Turbo jugando no tiene ya chiste. No se imagina la gente a sacrificar el guayabo el lunes festivo para venir a jugar a un equipo distinto a Turbo. Dios mío. En el día de la final. Por favor. Bueno. Bueno, ahí está jugando, saliendo la gente de Girardota por intermedio de Cácerillo, número 10, pierna derecha, saca un centro, allá buscando el punto penal, buscando a Niver Valencia. Pero primero sale Juan Martínez y recenciona y queda tendido. Queda golpeado al parecer el jugador Juan Martínez, que defiende el pórtico del seleccionado Turbeño. Señoras y señores, ahí hay un saque. Va a ver, no, es una maga buscando a Jarly, pero no, decidió hacerlo de otra manera. Balón arriba de pierna derecha, buscando la gente de Turbo, recupera ya por intermedio de ese jugador número 5 que acaba de ingresar. Juega Turbo, juega Turbo, intermedio de la cancha. Juega el jugador Berrío, entregando por allá para el jugador de Hoyos, número 15, que ingresó ahorita en la segunda parte, pero el balón se le fue a la raya lateral. Y el saque de banda que favorece al equipo de Girardota. No me molesta para nada que Turbo continúe con vocación ofensiva. No tiene sentido venir a defenderse cuando se puede tranquilamente aumentar la diferencia. Lo que hay es que tomar precauciones. Sí, señor, así es el saque de banda. A ver con quién habla el árbitro allá, qué pasó. Bueno, están como arreglando un chico allá. Ahora sí, lo hace efectivo el saque de banda. La gente de Girardota, balón arriba de cabeza, buscando a Niver Valencia. Pero ahí está el jugador Juan Cachaverra, rechazando como puedes. También viene y defiende por acá en la mitad del campo el jugador número 8, que es el jugador Berrío. Este Berrío va y viene, Vicente, va y viene. Juega arriba, juega abajo, va ahí defendiendo en la parte de atrás. Ahí está. Posicionalmente aparece como hombre en punta, posicionalmente en el papel. Pero es un hombre que está en todas las áreas del campo. Ahí está, por intermedio de Córdoba Turbo, saliendo por el sector derecho. Busca ya el jugador número 15. Él es, ese es Jürgen que acaba de entrar. Jürgen Serna, el hijo de nuestro amigo Néstor Serna. Jürgen, sí, Jürgen. El hombre que me inspira a mí, el cierto temor de que de pronto esté violando la reglamentación. Ojalá no. Ojalá no. Si lo desmeteron es porque ya se hizo la investigación respectiva. Esperamos que sí. Ahí está Dehoyo manejando en la mitad del campo, entregando para Córdoba. Cambia por el otro sector, por allá donde está Estarita. Abre por el sector izquierdo con Jarlín Sala. Levante el balón al punto penal buscando a el jugador Toscano. El balón le pega en la cabeza a un jugador. Pero el juez dice que había fuera de lugar. Quien es a favor del equipo de Girardota que pierde tres goles por uno en el estadio JJ3. Esa es hora de la tarde. Cuando tenemos ya, señoras y señores, 25 minutos de la segunda parte, don Vicente. Y se van a refrescar, se va a refrescar la nómina. Ya vemos calentando a un jugador. Creo que tiene el número 9 en su espalda en el equipo de Turbo. Y la estadística de los treos de esquina nos muestra la actitud ofensiva que ha tenido Turbo. Ha cobrado ocho treos de esquina por dos del equipo de Girardota. Maneja la gente de Turbo, Jürgen Serna, número 16. Trata de filtrar un balón, pero ahí está una pierna que se interpone del gente de Girardota. El número 10 maneja Castrillón. Trata de sacar, no, pero ahí está Berrío batallándose. Y el juez dice que hay falta que favorece al equipo, visitante al equipo de Girardota. La compró el juez, la compró porque no hubo absolutamente nada. Va a cobrar Girardota con el número 10 a su espalda. Va a hacerlo Castrillón. Castrillón, pierna derecha, señoras y señores. Turbo gana tres goles por uno. Vamos a tratar, muchachos, de mantenerse marcador. Para ir a un partido trascendental mañana a partir de las tres y treinta de la tarde. Balón arriba de Castrillón. Por arriba sale Martínez diciendo esto es mío aquí. El que manda soy yo en las dieciocho. Balón filtrado allá para Toscano. Busca Jürgen también. Se viene Turbo de contragolpe. Toscano trata de enganchar. Saca uno, saca dos, pero ahí está la pierna interponiéndose del jugador Carmona que defiende. Y saca ese balón como sea de la parte de atrás. Ahí está el número 10, Castrillón, manejando Girardota. Recupera Turbo con falta ahí en la mitad del campo. El jugador de hoyos y el juez lo pinta de color amarillo, don Vicente. Innecesaria totalmente. Innecesaria esa falta ahí. Vamos ganando tres uno ahí en la mitad del campo. No hay necesidad. El terreno de ellos, por Dios, no hay necesidad de eso. Los de desespero ahorita son ellos que van perdiendo tres goles por uno. Y que ya esta noche tienen que ir a empacar las maletas para que mañana temprano... Mañana no, mañana tienen que jugar y después... Juegan con Río Negro y se van. Juegan con Río Negro. Y se van. Y se ponen los patines para su tierra. Que los está esperando. Va a cobrar el 19. Señoras y señores, va a levantar Carmona de pierna derecha desde la mitad del campo. Balón arriba buscando ahí el punto penal a su compañero. Le pega en el pecho. A el jugador cada pide que buscaba. Pero no, ahí está Jarlín Salas que sabe con el balón. Se asocia con el jugador Córdoba. Este levanta, hace un enganche, hace un sombrerito. Recupera el balón. Maneja nuevamente para Jarlín. Jarlín por allá por el sector izquierdo. Busca a la gente de Turbo de Hoyos. Maneja. Mira con quién. Se le abre Toscano. Vamos a ver si está habilitado. No, 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 no. Sí, señor. Sí está habilitado. Jarlín Salas. Coge el balón. Lo pisa en la mitad para Jürgen. Sacó un zapatazo arriba. ¿Para dónde, Jürgen? Ese balón no se sabía si era centro o si era el arco, mi hermano. Hay que definirse, don Vicente, ¿no? Cambio. En el equipo de Turbo va a ingresar el número nueve. Y el hombre que va a salir. Ahí yo vengo. Véalo ahí a dónde viene. Ahí viene mi amigo. Berrío. Se va a Berrío. Sí. El número ocho. Pues sí, se va cansado. La verdad es que ha corrido. Corrido por todo lado ese muchacho. Quien ingresa el número nueve. ¿Quién es el número nueve? El número nueve es Cristian Alberto Mosquera. Cristian Alberto Mosquera en reemplazo de el jugador Berrío número ocho. Quien abandonó ya el terreno de juego. Bueno. ¿A nombre de quién? Don Vicente, Vladimir Córdoba. Don Johnny. El trabajo en equipo es sinónimo de grandes logros. Entre todos, hagamos parte de esta fiesta deportiva acompañando a Turbo en la búsqueda de los objetivos. Alejandro Abuchar González envía un mensaje de apoyo a nuestra selección Turbo en el torneo intermunicipal. Somos un solo equipo. Balón arriba saliendo la gente de Turbo. Lo peinaba Jürgen Serna, pero el balón lo rechazan desde la parte de atrás la gente de Girardot. Ahí está nuevamente manejando, recuperando Turbo en la mitad. Primer toque del balón. Primera asociación del jugador Mosquera número nueve en la espalda que acaba de ingresar. Le pega un contrario y el balón dice que saque de banda que favorece el equipo de Turbo. Lo va a hacer Serna. Lo va a hacer rapidito ahí con Córdoba. Número catorce. Hace un cambio de frente por allá por el otro sector con Jürgen. Este es el jugador Jarlín Sala. Maneja, se mete el área, se asocia con Toscano. Mira con quién. Levante la cabeza. Se apoya un poquito con De Hoyos. Este con Córdoba. Tareg Iversan. Ahí el balón. Lo pisan los señoras y señores. Venía el peligro, don Vicente. El centro fue perfecto y habían dos hombres dispuestos a cabecear. Le cabeceó el primero, quien estaba primeramente posicionado. El cabezazo se fue ligeramente desviado. Lo importante es que Turbo siga teniendo el balón. Que se defienda con la pelota, no que se defienda recostándose hacia el arco de Martínez. A diferencia de hoy, del partido de ayer, don Vicente, hoy estamos recuperando más rápido el balón. Pero no lo estamos perdiendo tan fácil, ¿no? Exacto. Y estamos llegando. Bueno, ahí está atacando la gente de Girardota por intermedio de Niver. Lo toca por detrás, Chaverra. Y el juez dice que falta, que favorece al equipo visitante. Y lo va a hacer, señoras y señores, el jugador número 10, que es Castrillón. En la espalda, número 10. Va a levantar de pierna derecha del sector occidental. Vamos a ver, Castrillón, 3-1, gana Turbo. Señoras y señores, en esta final intermunicipal, versión 56 del Mundial de los Pueblos. Balón arriba, buscando ahí al punto penal. Balón peligroso, buscando nuevamente a Niver. Pero se levanta, Chaverra, y le gana. Recupera ahí en la mitad el jugador. Adelaez. Nuevamente al suelo. Se cae yo solo esta vez. Dios mío bendito. Bueno, se cae yo solo. Oiga, ¿cómo estaba? ¿Dónde? ¿Qué estaba pensando el arruido? El técnico que dejó en el banco al número 5, de Girardota. Ese, bueno, afortunadamente para Turbo expulsaron a López. Sí. Porque ese 5 y López son un dueto de ataque en ese equipo de Girardota. Bien peligrosos. ¿Cuándo va a ingresar? Es Insepúlveda, el equipo de Girardota calienta. Se prepara para ingresar. ¿Quién se va? Todavía no se han dicho. Todavía no, como que van a esperar que se cobre la falta. La va a levantar a Castrillón, que es que levanta todo desde ese sector. Piena derecha. Balón arriba, peligroso. Pega en un jugador, en un compañero. Pega en un universal de Turbo jugando por allá por el sector izquierdo. Balón profundo para Gerlin Salas. Buscando nuevamente allá al jugador toscano. Maneja. Tiene el balón en la parte izquierda. Nuevamente se asocia. Cómo juegan de bien ellos dos por allá. Se entienden. Recupera la gente de Girardota. Saliendo por allá por el sector izquierdo. Separa la gente de Turbo nuevamente. Se recomponen en la parte defensiva para recuperar rápido el balón. Pero ahí está nuevamente el balón en la parte defensiva del equipo de Girardota. Aquí es quien se toma el tiempo porque necesitan organizarse para tratar de salir jugando bien. Porque pierden tres goles por uno en el estadio JJ Trelles. Balón arriba, balón arriba. Buscando al jugador Calderón. Ahí recupera nuevamente la gente de Turbo. De Hoyos. Tiene el balón. Entrega para Serna. Este maneja. Juega por acá por el número nueve Mosquera. Por el sector derecho. Atacando de norte a sur. Trata de sacar. No. No te sacas muchachos. Tienes que pensar mejor la próxima para tratar de confiscar. Lo que viene es ese y cometes una falta. El que te da para amarilla. Eso no da para amarilla señoras y señores. Bueno. Este árbitro ya lo que quiere es sacar el partido a punta de amarilla. Eso no da para amarilla. No. Además no hay ninguna jugada de peligro. Simplemente lo tropezó. Tropezó en el pie. Pero fue sin culpa. Sí. Una jugada de tránsito ahí. Don Vicente. ¿Cuántas amarillas ha sacado ya? Yo la verdad es que hasta la cuenta la perdí. ¿Se le perdió la cuenta? Sí señor. Bueno. No importa. Desde que no se pierda. Vacunándote contra el COVID-19. Reduces el riesgo de muerte. Vacunate. Protégete. Y protege a los tuyos. Mensaje de la Secretaría Distrital de Salud. Natalia Andrea Guarín. Secretaria. Bueno. Sí. Sigue las acciones. No puede mirar a los jugadores de Gerardota porque el árbitro inmediatamente pita. Ahora pita una nueva falta. Mire. Aquí el 16 se quedó en el suelo. Y ahí. Esta falta fue más grave que la anterior. Y aquí no hubo amarilla. Ni siquiera reconvención. Bueno. Vamos a ver si. Este árbitro que ha resultado bien malo. Y el juez de línea. También. Porque se inventa unos bravos lugares inexistentes. Pero ya el tiempo dice que esto está que se acaba. ¿No? Afortunadamente. No todavía tenemos tiempito, don Vicente. Apenas tenemos 34. Bueno. Estamos a unos 11 minutos, ¿no? Más el descuento. Sí, señor. Nos toca soportar esta terna que no ha resultado nada, nada, pero nada. Ninguna garantía con ellos. Bueno. Ahí hay falta que favorece el equipo de Gerardota desde la mitad del campo. Vamos a ver un balón. Está bastante distante. Está un poco distante del arco del jugador Juan Martínez que defiende el arco de Turbo. Vamos a ver todos esos balones. Los cobra desde ahí. Es Castrillón. Ingresó. El 15. Sepúlveda número 15. ¿Y quién se nos fue? Este que viene aquí. Pero no muestra su número. No, 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 no. Bueno, sabemos que entró el número 15. No registramos quién se nos fue ahí. Pero bueno, sigue andando Turbo. Tres goles por uno. Va a levantar a Castrillón. Falta a favor del equipo de Gerardota. Pierna derecha. Toma distancia. Saca el zapatazo arriba. Queda en la barrera, señoras y señores. El juez dice que no, que jueguen, que no hay mano. Se levanta arriba rechazando a la gente de Gerardota. Viene el balón. Ahí está. Estarita levantándose y rechazando como puede ese balón. Busca para hoyo. Para allá, por el sector izquierdo. Este le entrega a Jarlín Salas. Número 24. Mira con quién. Saca un zapatazo arriba. Un cambio de frente para Mosquera. Que acaba de entrar. Está fresco. Profundirse, muchacho. Viene Turbo buscando el cuarto. Pero se defiende. Allá la gente de Gerardota. Y el balón lo recupera en la mitad del campo. El jugador número 10, Castrillón. Buscando con Valencia, número 5. Hace un enganche. Tira para quién. Para nadie. Para un jugador de Turbo. Hoy es Mosquera que recupera. Juega con Jürgen. Este se apoya atrás con Chavera. Balón para su arquero Martínez. Este nuevamente con Chavera. Ahí juegan bien. Se asocian. Hacen la pausa. Viene Mosquera. Un balón largo. Ahí en la mitad del campo. Juega en la mitad para De Hoyos. Número 15. Saca un zapatazo. Un cambio de frente por allá para Jarlín. Esta es la baja de cabeza para Toscano. Número 13. Este mismo lateraliza. Profundiza el equipo de Turbo. Por intermedio de Toscano. Levanta un balón peligroso para Mosquera. Dios mío bendice. Se lo comió. Se lo comió. Este muchacho se llenó de ansiedad Vicente. Porque donde la impante bien. Estuviésemos cantando el cuarto a favor de Turbo. Bueno pero lo importante es que tenemos la pelota. Que lo tenemos pensando que ellos son los que tienen que defenderse. Y ellos deberían ser quienes estarían volcados contra el arco del Martínez. Pero la ausencia de López. Y la buena marcación. El escalonamiento que está haciendo el equipo de Turbo. Permiten entonces que en este momento se esté ganando cómodamente. Y sin afugías. Bueno el equipo de Turbo. Saque de banda. Recibe en la parte de atrás. Chávera se apoya con su arquero Juan Martínez. Este bateja de pierna zurda. Balón arriba. Buscando por allá. Señoras y señores. El equipo de Turbo. Viene el cuarto. Balón Garbalco. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió. Gol. Gol. De Turbo. ¡Turbo! ¡Llegó el cuarto! ¡Llegó el cuarto de Turbo, señoras y señores! Y esto ya está definido. Ya está en el minuto 37 de la segunda parte. Turbo tiene cuatro. El seleccionado de Girardotas tiene uno, 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 don Vicente. El gol fue el número cinco, que finalmente no pudimos identificar nunca. Sí, el número cinco, ahorita vamos a averiguar. Saque del arquero, un saque profundo, sobró a la defensa entre la disputa, entre el número cinco nuestro y el 33 de ellos, ganó el nuestro y la colocó al costado inverso al que el arquero estaba esperando y la pelota entonces se anida para la cuarta diana del equipo de Turbo, que ahora sí está asegurando su paso a la siguiente fase si mañana no pierde frente a Segovia. Ya mañana, si mañana con un empate estamos igual en el... Maneja Toscano, viene el quinto, viene el quinto, viene el quinto. Ahí se atraviesa la pierna del arquero, el arquero Julián Gil y César Vandelquinto. Este muchacho quiere su otro gol, don Vicente. Eso está muy bien. Cómo es de rápido este muchachito desequilibrante por allá, por ese sector. Ahí lo que le falta es un poquito de cabeza fría y yo pienso que ese sería un... La asociatividad, a veces... Sí, sí, a veces peca de egoísta. Sí. Y de protagonista también. Muy bien, vamos al cobro del trío de esquina, que es el número... Es el número once, noveno, que levanta Turbo. Bueno. Se fue Estarita, se fue Estarita en Turbo, se fue igualmente Córdoba. Salas. Yarli Salas. ¿Quién entró? Yarli Salas, se fue Yarli Salas y se fue Estarita. Ah, ya, muy bien. ¿Y entraron quién, el 21? El 21 que tenemos registrado por acá con el nombre de... Ya le vamos a decir, Juan Ángel Martínez. Ya le voy a decir cuál fue el otro jugador que también ingresó. En dos cambios, ya refrescando la nómina, pensando en el partido de mañana frente al seleccionado de Segovia. 3.30 de la tarde, vamos a llenar este estadio mañana, por Dios. Sí, mañana hay que venir a acompañar, porque mañana será un partido muy interesante. Ellos tienen una barrita ahí, pero yo pienso que si traemos todo lo de nosotros mañana, don Vicente, no marcarán la diferencia. No, la diferencia... No, muy bueno que tengan la barra, ¿sabes? Sí, para que sea la fiesta. No, ya va porque eso pica a los aficionados turbeños, los ponen a ser muy bien también. Sí, señor. Para que hagamos una fiesta mañana acá. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está buscando la gente de Girardota, número 5 arriba. A ver, ese jugador acabó de entrar, ¿no? Número 15. Lo tenemos registrado por acá, el número 15. Él es el jugador Arboleda. Sepúlveda, perdón. Sepúlveda es el jugador... A ver, dicen que hay falta, viene el líder otra vez. Se inventó una falta. Sí, señor. Se inventó un codo, el número 15 del equipo de Girardota. Y se va de amarilla el número 2. A ver. De nuestra selección. ¿Cuántas amarillas? A ver. Las amarillas acaban de este tipo, por Dios. Bueno, ahí va el jugador número 3. Lo quita de ahí. Ese es el jugador... El que acaba de ingresar es Bejarano, el número 3, también de Turbo. Ah, nuestro, nuestro 3. Bejarano, que jugó ayer como titular. Y hay dos cambios más. Ya le voy a decir. Tranquilo, póngale cuidado a la jugada. Yo le pongo cuidado al cambio. Los que se van en el equipo de Turbo, le está diciendo el juez que tienen 15 por el lado de allá. Pero el cambio es lo que cobre primero. ¿Cómo es la cosa? Está señalándole ahí a un jugador que... Que es lo que le está diciendo. Está sacando... ¿A un jugador por qué? ¿Por qué lo saca? Sí, porque hay cambio. Ajá. Bueno. Allá viene el 8. ¿De otro? ¿De verdad Toscano? Sí, de verdad Toscano. Sacaron a Toscano. La gente vea como aplaude a Toscano, vea. Este es un jugador desequilibrante, don Vicente. Y el aplauso del respectivo público ahí con él. ¿No? Hay falta que favorece el equipo de... Salda, Barayán, Cito, García. Y encendieron las luces, don Vicente. Hoy que está el doctor Solano todavía se las encendieron temprano. Ayer estaba oscuro por la lluvia y no dejaron con las ganas. No dejaron con las ganas. Bueno, ¿sabe quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron? Se fueron el señor Toscano y se fue el número 14 también. Deimer Córdoba hizo gol. Se fue Toscano. Y se fueron dos goles, se fueron dos goleadores. Bueno. Se fue Cardona también. Busca Turbo, busca Turbo. El quinto busca Turbo. Viene el quinto, viene el quinto. Se salva el equipo de Girardota, señores. Del quinto. Cuando te vemos ya el tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo de juego. Tiempo, tiempo, tiempo de juego. 42 minutos de la segunda parte. Yurgen maneja por allá por el sector del tiro de esquina. El número 10 que cobra Turbo de los 12 que van en el partido. Sí, señor. Juega el equipo turbeño tratando de darle manejo. Ahí está Mosquera, número 9. Maneja la gente de Turbo. Este es el número 5 de Hoyos. Tratando de entregar a Mosquera, pero la entrega a un contrario. Sale la gente de Girardota por intermedio de Nibre Arboleda. Número 5. Este es rapidísimo. Pero ahí se enfrenta a este jugador número 20 que acaba de ingresar. Es Brian García. Señoras y señores. Y pitaron un penal. Se inventan un penal aquí a favor del equipo de Girardota, señoras y señores. ¿Usted cómo lo vio, don Vicente? No, no, no. No, no, yo no vi penalti. Yo no vi penalti. Lo ganaba. Los jugadores de Turbo se le van encima ahí al jugador Diver. Porque piensa que se tiró y fingió. Y el juez le copió. Como se decía nosotros popularmente acá, le copió. Sí, le compró, le compró, le compró la farsa. Pero bueno, es bueno que aleguen, ¿sabes? Porque el tiempo se vaya. ¿Cómo está el marcador? Estamos en 4-1. 4-1. Bueno, tenemos ya, señoras y señores. Tenemos entonces el tiempo de juego. Ya se lo voy a decir. Son 43 minutos. Nos restan dos. Más la reposición. Que yo creo que no se ha perdido mucho tiempo acá tampoco. A lo mejor da más tiempo. Este árbitro está más raro. Bueno, ¿qué tal si Martínez viene y nos emociona aquí atajando esta pena máxima, don Vicente? ¿Quién es el 26 de Turbo? El 26 de Turbo es el jugador Jorge Holguín. Él está jugando. Él fue uno de los que ingresó. Bueno, vamos aquí. Tenemos a Holguín. Y tenemos a Brian García que también acaba de ingresar. El autor del gol es quien va a cobrar. El autor del único gol que ha hecho el equipo de Giro de Valencia. Pierna derecha, tira arriba. Gol. Señoras y señores, llegó el descuento del equipo de Girardota. Gol, 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 gol. Turbo tiene cuatro. Girardota tiene dos. ¿Qué señaló ese señor? ¿Qué pasó? No, él hizo una señal ahí como diciendo. Me imagino que fue señalando de pronto el tiempo que va a descontar. Porque la verdad es que no lo entendí. Porque ya el tiempo está prácticamente legalmente establecido y el tiempo se acabó. Juega el equipo de Turbo. Maneja en la mitad del campo. Viene Jürgen Serna por el sector derecho. Busca a la gente de Turbo el quinto. Señoras y señores, profundiza. Busca a Turbo. Viene el quinto. Balón cruzado. Pega en el arquero. Lo rechaza. Sale jugando nuevamente la gente de Girardota. Ahí arriba buscando el jugador número tres que acaba de ingresar. Bejarano defendiendo en la parte defensiva. Y hay saque de banda que favorece al equipo de Girardota. Allá rechazaba el jugador número 21 Martínez. Y el balón se va a favor del equipo que juega de negro y amarillo. Señoras y señores, saque de banda. Lo va a ser efectivo. Balón arriba, balón arriba. Se levanta ya la gente de Turbo por intermedio de Brian García. El balón viene saliendo. Se levanta ya la gente de Turbo. Viene buscando Jürgen Serna por el sector derecho. La gana, la engancha. Mira con quién juega. Con un compañero. Él es Brian García. Hace un cambio de frente por allá. Y juega con el guín número 26. Sale la gente de Turbo. Viene el quinto. Juega por el sector izquierdo. Juega la gente de Turbo. Se mete al área, saca un zapatazo. Pega en un contrario. Y se va al saque de banda que favorece el equipo de Turbo. Mira si le agradece el muchacho que acaba de entrar. Sí, sí. No había necesidad de haberle pegado todavía esa pelota. Además porque necesitamos más manejo. Necesitamos que el tiempo transcurra. No porque vayamos a perder el partido. Sino porque necesitamos sostener al menos esa diferencia de dos goles. En mi cronómetro ya tenemos 45 minutos. Don Vicente. Pero es que yo pienso que ya es hora de darle manejo a este partido, Vicente. Yo no sé si hay necesidad de buscar más goles. Busca la gente de Turbo. Como ve ahí en la ansiedad la entregamos a un contrario. Recuperamos afortunadamente nuevamente el balón. Saca un zapatazo. Ahí el jugador Brian García. Y pega en la mano del arquero. Buscando la gente de Turbo. El balón estaba vivo. Pero el juez dice que hay falta que favorece el equipo de Girardota. Lo hace Julián Gil rapidito para ver si encuentran el tercero. Pero no. Ahí está defendiéndose bien la gente de Turbo. Vamos a manejarla. Sí, señor. Brian García ahí en la mitad del campo. Gata la gente de Girardota. Viene Girardota atacando. Este es Níber que es muy rapidísimo ahí. Busca la gente de Girardota. Ahí balón peligroso. La sacamos como podemos. De ahí ahora nos estamos defendiendo. Porque la gente de Girardota en estos últimos minutos. Se ha venido en Sicilio ahí atacando fuertemente. Buscando. Pega en un jugador de Turbo. Y el balón se va al tiro de esquina. Pega en la pierna del 21 Martínez. Y el balón se va al tiro de esquina. Que favorece al equipo de Girardota. Don Johnny Vladimir. Tiro, tiro, tiro de esquina. Ese tiro de esquina a favor del equipo de Girardota. Es el número 13 del partido. Tercero que levanta Girardota. Va a levantar Calderón por aquel sector de pierna derecha. Señoras y señores. El tiro de esquina. Balón arriba. Buscando la gente de Girardota. Se levanta. Defiende la gente de Turbo. Sacan como pueden ese balón. Un balón peligroso del número 15. Quien mete un zapatazo. Buscaba ahí el jugador Edwin Sepúlveda. Pero el balón se va por arriba. Y el saque de Pórtico que favorece al equipo turbeño. Está arrinconando, atropellando el equipo de Girardota. Sin técnica. Solamente con fuerza. A punta de atropello. Se está llegando al arco que defiende Juan Martínez. No me gusta como estamos terminando el partido, Vicente. Estamos terminando como arrinconados. Busca Turbo nuevamente. Yurgen Cerda. Por el sector derecho. La pisa. Mira con quien peguen. Un contrario. Trata de ganarla nuevamente. Le ponen la mano en la espalda. Pero el juez dice que es el saque de banda. Que favorece al equipo visitante. El equipo de Girardota. Ahí está ahora. Cuando ya tenemos en nuestro cronómetro. Señoras y señores. Minuto 48. ¿Cuánto más vas a pitar? Ni ha dado señas. Eso se va hasta las 60. Porque parece que se vaya hasta que empaten. Pero es que se prendieron luces. Porque va a seguir de largo. Bueno, señoras y señores. Balón arriba. Buscando la gente de Girardota. Recupera a la gente de truco. Pero póngala en el suelo. Póngala en el suelo. Y dele manejo. Que vamos ganando cuatro goles por dos. Ya no hay necesidad de estarlo matando. Calderón por aquel sector izquierdo. Seguro que hay balón. Buscando la gente de Girardota. Saca un centro arriba. Por ahí está Martínez. Seguro. Digo yo que vea. Se asegura. Se atenaza. Y queda en el piso. Y se toma todo su tiempo. Porque sabe que vamos ganando. Y hay que darle ya manejo, don Vicente, a esto. Sí, esa es la idea. Asegurar la pelota. Darle manejo. No hay necesidad de salir atropelladamente hacia el arco que defiende Julián Gil. Porque es ahí cuando la perdemos. Sigamos más bien de tratar de manejarla. Pero eso no es lo que estamos haciendo. No sé. Me parece que veo muy callado el técnico. El técnico no habla. No gesticula. Ni el técnico de turbo. Ya ni lo veo en la raya. Ahí está. No es así. Ah, sí, señor. Bueno, ahí se que demanda que favorece el equipo de Girardota. Señora, es el seleccionado de Girardota que perde cuatro goles por dos. Se le señala a la gente de la afición que va a aficionado. Se le señala que... Por favor, 49 minutos. ¿Cuánto más va a pitar, señor? Se mete el pito en la boca y señala. A ver, falta. Está pitando y falta, ¿no? Yo pensé que iba a pitar ya el final del partido porque ya tenemos 40 y... Vamos para los 50 minutos de esta segunda parte. Coge ese balón y pite ya en la parte final. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. Allá la gente de turbo. Turbo, hay falta a favor de... ¿Está pidiendo el balón? Ah, no. Hay falta a favor del equipo de turbo. Hay amarilla para el jugador. ¿Ese jugador no tenía amarilla? Níber Valencia. Este fue el de los... Este es el de los dos goles de Girardota. Sí, es el de los dos goles. Acaban de pintar de tarjeta amarilla. Vamos a ver el saque deportivo. Juan Martínez, pierna derecha, balón arriba. Buscando por allá a la gente que ataca en el equipo de turbo. Nuevamente, hay falta del equipo y ahí van a pintar otro jugador de turbo. Van a pintar a otro jugador de... Se está llenando de amarillas turbo ahí, don Vicente. Y necesariamente, ya cuando un partido a esta altura, yo pienso que ese de cobertura, de darle manejo cuando ganamos cuatro goles por dos. Y tarjeta amarilla para Brian García, número 20, que no hace cinco minutos que ingreso. Tus impuestos se transforman en obras. Realiza tu acuerdo de pago emperial en Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda Distrital de Turbo. Geiser Muñoz, secretario. Falta balón arriba, levanta Julián Gil, portero del equipo de Girardota. El juez levanta la mano y dice que el partido, señoras y señores, terminó, finalizó. Concluyó en el estadio, JJ Trelles de Turbo. Con triunfo, cuatro goles por dos. A favor del equipo del Puerto Internacional, del Distrito Especial Portuario, del equipo turbeño, señoras y señores. Bueno, termina el partido. Fue un buen partido para Turbo. Hoy nos mostró una cara distinta. Hoy con una nómina diferente a la que salió en el día de ayer. El equipo buscó el arco rival, se unió, se juntó. Después de diez minutos de ansiedad, el equipo encontró. Se encontró en el terreno de juego y desarrolló el fútbol que el público estaba esperando. Pudo haberse ganado por más, pero no fue bueno el arbitraje en los últimos minutos del partido. Con unas jugadas que realmente se inventó. El señor juez central regaló un penalti. También algunas tarjetas amarillas que no tenían por qué producirse. Pero bueno, se ha ganado el partido y Turbo queda entonces ahora, para definir mañana, desde en este mismo estadio frente a Segovia, el paso a la siguiente ronda. Con un empate Turbo mañana pasa a la siguiente ronda. Y con un triunfo, pues mejor todavía. Lo que pasa aquí es que si empata, puede correr el riesgo de no ser mejor segundo. Porque pasan los seis primeros de los seis grupos y los dos mejores segundos. Entonces, lo ideal es pasar de primero para no depender de lo que hagan los equipos de los demás grupos. Mañana hay que ganar la Segovia. Vamos a escuchar a la gente que ha hecho posible llevar hasta ustedes toda esta información. ¡Gracias! 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 para superar al equipo que pierda entre Turbo y Segovia. Dirán los oyentes, pues es buen negocio que empaten. Sí, sería buen negocio para Turbo empatar, porque pasa de primero, pero para Segovia no, porque quedaría dependiendo de lo que suceda en los otros grupos para ver si existe la posibilidad de que pase como mejor segundo. Son dos mejores segundos y son seis grupos, así que así están las cosas. Mañana se define todo, todavía no vamos a alcanzar a decirle a los oyentes los resultados de los otros grupos, mañana en las noticias a las seis de la mañana tendremos esta información, pero sí los invitamos desde ya para que se preparen y mañana llenemos este estadio para ver Turbo-Segovia, pero antes podemos ver los partidos que están previstos desde las 11.30 de la mañana, vamos a ver, la vamos a ver la fecha mañana completa de Turbo, que es la tercera fecha, donde ya es definitiva, ¿no? ¿La tiene en la mano? Estoy buscando, la verdad no la tengo en la mano, la estoy buscando porque es bueno que los oyentes sepan desde ya los partidos que están previstos para el día de mañana. Ya nosotros les contamos que Turbo va a jugar con Segovia. Mañana es con Segovia a las 3.30 de la tarde, ¿no? Sí, señor. Esperamos el acompañamiento de toda la afición. Yo pienso que mañana es un partido muy importante porque Segovia no es un seleccionado fácil, pero sabemos que Turbo, con el acompañamiento de su gente y todo el optimismo que le vamos a meter, vamos a sacar excelente porque este torneo, don Vicente, yo siempre se lo he dicho, va a tener la misma trascendencia y el mismo ánimo, no estando el equipo local en el terreno de juego. Entonces, muy importante, entonces, mañana acompañar al equipo de Turbo para que saque un buen resultado. Hoy hicimos una diferencia del marcador de goles y esperamos entonces que mañana esto se pueda reflejar en el partido contra Segovia y avanzar a la siguiente ronda para tener todos los partidos. Qué bueno tener a Turbo aquí en la final como local en este escenario que se presta para que juegue el equipo de local, don Vicente. Una gran final. Urrao, Urrao, Girardota. Es el partido a las 11.30 de la mañana. Urrao, Urrao, Girardota. Y a la 1.30... Turbo, Segovia. No, Turbo es a las 13. Ah, ese es a las 3.30, parece que a la 1.30 es que usted me está preguntando y entonces a esa hora vamos a tener... Guarne... El precio le digo, vamos a tener es a... Río Negro, Río Negro, Guarne. ¿Cómo así? Este aquí no lo entendía, aquí hay un error. ¿Sabe por qué es un error? Sí. Porque es que Río Negro no ha jugado con Girardota, que es de nuestro grupo. Entonces aquí hay un error. Entonces... O sea, en el partido intergrupo, Río Negro lo jugó con Turbo, jugó con Urrao, y lo otro... Pero le toca jugar el partido intergrupo, que no lo ha jugado. En fin, de todas formas, mañana Girardota, no es que Girardota es la que tiene que jugar mañana con el equipo de Urrao, porque es que Girardota hace parte del grupo de Turbo, ¿cierto? Sí, Girardota y Segovia. Girardota y Segovia. Bueno. En fin, todo se resuelve mañana en el grupo entre Turbo y Segovia. Porque de ganar Girardota su partido, le tocará ganarlo por un marcador muy amplio para tener alguna posibilidad de pasar como mejor segundo en caso de que haya un ganador entre Turbo y Segovia. Ese es el partido vital de mañana, es de las 3.30 de la tarde, donde se definirá la suerte tanto de Segovia como de Turbo para continuar con vida. Recordemos que el jueves hay descanso, el viernes se jugará en las semifinales, y el día sábado y domingo... No, el día viernes se van a jugar los cuartos de final. Sí. Y el día sábado y domingo serán las semifinales para que lleguen entonces a la gran final el día lunes a las 9.30 de la mañana, aquí en el Estadio de Turbo. Bueno, vamos llegando a la parte final, 5 de la tarde, 51 minutos. Vamos llegando a la parte final de esta transmisión. Amable audiencia, gracias a todos ustedes por su cinturía prestada de nuestra parte. Ha sido un placer agradecerle a nuestro amigo Rubén Gutiérrez en Estudios. Acá agradecerle a Johnny Vladimir Córdoba por toda su disposición y técnica en el Control Master. El acompañamiento de Gilberto López con Suegra también, que estuvo por acá con nosotros en esta tarde. Don Vicente Braymí, muchas gracias. Mañana, si Dios lo permita, a partir de las 6 de la tarde, o antes, a partir de las 2, Don Vicente, mañana estaremos aquí para llevarles ese buen partido que sabemos que va a ser un partido muy atractivo mañana. ¿Le hizo? Sí, señor. Ahí tenemos, vamos a preguntarle a John Bernardo Ochoa Mesa, pero será pues acá internamente, cuando lo logremos ubicar, ¿dónde se van a jugar los cuartos de final? Porque el jueves no hay partido. Sí, porque eso no está especificado. Pero el lunes dice, para el día viernes, cuartos de final, pero no está especificado dónde juega quién con quién. Eso lo vamos a tener mañana también, en la información que estaremos brindando desde muy tempranas horas, así como usted dice. Vamos a intentar estar desde las 2 de la tarde. Ojalá consigamos algo para colocarle a Solano, porque Solano hoy nos afectó bastante en la espalda. Sí, bueno, claro que sí, así va a ser. Entonces, señoras y señores, gracias de nuestra parte. Gracias a Dios por habernos permitido estar aquí, llevándoles toda la información, gracias a todos los clientes de Prestigio, que han estado apoyándonos siempre en esta importante justa, señoras y señores, del intermunicipal, versión 56 final del Mundialito de los Pueblos, en la región de Uraba. Más adelante, mañana en las noticias, a primera hora, Vicente, les tendrá toda la información de los resultados, en la primera edición de Radio Noticias del Litoral, a través de los 10.60. De nuestra parte ha sido lo mejor, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí nuevamente con ustedes en un nuevo encuentro de Turbo desde el Estadio JJ3. Dios les bendiga, amables oyentes. Gracias por ver el video.